Música Existe la incertidumbre sobre el paradero del maratonista Alex Manegas luego que a su hijo le informaron que ya no se encuentra en las celdas de auxilio judicial donde fue detenido en un cementerio capitalino el muchacho buscó a su padre en el sistema penitenciario de Tipitapa donde le dijeron que ahí no se encontraba Circula una carta hecha a mano donde reos políticos del sistema penitenciario de Tipitapa denuncian haber recibido una fuerte golpiza después de haber cantado la canción cristiana Yo te extrañaré la noche del pasado 24 de diciembre en un comunicado a la Cancillería de la República es un llamado a los países integrantes de la Organización de Estados Americanos a no respaldar la aplicación de la Carta Democrática de Nicaragua por considerar que es un acto injerencista e ilegal sin embargo expertos en diplomacia consideran que existe un 90% de posibilidades que la Carta Democrática sea aplicada al Estado de Nicaragua Marcos Carmona de la CPDH dice que no ve probable que sea revocada la solicitud de la aplicación de la Carta Democrática a nuestro país a no ser que haya una muestra de buena voluntad del gobierno un hombre y un niño de 5 años mueren al caerles encima un frondoso y viejo árbol cuando acampaban a la orilla de un río en el municipio de Quetzalhuaque, Departamento de León otras personas resultaron con piquetes de abeja de los panales que estaban en el árbol En San Rafael del Sur una casa fue derribada por los fuertes vientos huracanados que afectan ese municipio y algunas zonas del país Buenos días, qué gusto que puedan acompañarnos una vez más en Acción 10 en la mañana y estamos a 3 de enero del año 2019 un placer que estén con nosotros Yo es el Inverano quien les saluda comenzamos de inmediato con nuestras noticias dos personas lesionadas al verse involucradas en un accidente de tránsito en el sector de los semáforos del antiguo hospital militar más detalles en Noticias Nocturnas con Ronald Rodríguez Solís Los dos pasajeros de un taxi identificados como Juan Sáenz de 33 años y Jorland Tellez Duarte de 27 resultaron conexiones de consideración después que el carro en que se movilizaban conducido por Enrique Taylor fuera brutalmente impactado por un vehículo particular manejado por Ezequiel Fuente de 29 años quien fue señalado por testigos de irrespetar la luz roja de los semáforos del antiguo hospital militar y de conducir a exceso de velocidad supuestamente se quedó dormido al volante yo vengo de norte a sur él viene igual de norte a sur el taxista yo también soy taxista vengo avanzando pero como él iba más adelante viene cruzando en verde el muchacho se tiró la roja y lo impactó y vino a parar hasta acá o sea el del vehículo particular fue quien respetó la luz roja así es así es el taxista tenía la preferencial y entonces en lo que va dando su vuelta el carro el vehículo de color pues plateado se tiró su rojo y nos impactó y respetó la luz del semáforo y respetó la luz roja así es vengo con pasajeros y lo que yo cruzo en mi verde entonces el muchacho venía para todo viaje como no sé 120 y él frena desde largo oigo la llanta y yo vengo girando normal y impactó el impacto de humo yo en mi verde yo giro se me pone la verde entonces yo giro hacia el este hacia arriba y yo solo siento el impacto yo siento el impacto y él me deja así cruzado Juan Saenz quien quedó atrapado en el taxi fue asistido por miembros de Cruz Roja Nicaragüense lo estabilizaron y posterior lo trasladaron a un hospital al igual que el conductor que provocó el accidente fue llevado por los bomberos a otro centro asistencial el paciente es bastante estable afortunadamente solo presenta una contusión a nivel de cuello un síndrome de latigazo y pues lo trasladamos al hospital militar para descartar lesiones no visibles con el apoyo de las versiones de los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad ubicada en los semáforos las autoridades policiales del distrito 1 de Managua determinará el grado de culpabilidad del conductor del carro particular con imágenes de José Ángel Díaz en Acción 10 Ronald Rodríguez Solís familiares del maratonista Alex Vanegas informan que este no aparece ni en las celdas de auxilio judicial ni en el sistema penitenciario de la modelo pese a que le fue otorgada orden de libertad ahora está desaparecido Claudia Rivas nos informa el popular maratonista Alex Vanegas de 62 años se encuentra desaparecido en los portones de las cárceles del Chipote le dijeron a sus familiares este primero de enero que había sido trasladado al sistema penitenciario conocido como la modelo de Tipitapa lo que fue negado cuando llegaron al lugar este 2 de enero su hijo volvió a preguntar en auxilio judicial nacional pensando que hubo un error en la información pero le confirmaron que ya no se encuentra en el Chipote así lo dio a conocer a la comisión permanente de derechos humanos CPDH estamos en una situación donde don Alex está desaparecido hay quien creerle la dirección de auxilio judicial dice que lo mandó a la cárcel modelo y la cárcel modelo el penitenciario dice que no está ahí si es real que la dirección de auxilio judicial lo mandó a la modelo y en la modelo lo aceptaron estamos ante otra ilegalidad porque recordemos que la ley 473 que es la ley que rige el actuar de los sistemas penitenciarios dice que para poder ingresar a un ciudadano y como interno ese penal debe de ir acompañado de un expediente y en ese expediente debe ir claro de que el juez manda su detención lo cual no ha pasado y estaremos haciendo lo que la ley mande y elaborando el respectivo recurso de exhibición personal Don Alex cumple este 2 de enero dos meses desde que la policía lo detuvo mientras se encontraba en el cementerio Milagro de Dios acompañando a familiares decaídos en las protestas antigubernamentales ha pasado más de un mes desde ese acontecimiento o sea desde que fue mandada la libertad y la dirección de auxilio judicial no lo pone en libertad nosotros a través de su hijo hemos hecho recursos de exhibición personal pero en 3 ocasiones el juez ejecutor no ha podido localizar uno estaba fallecido otro fuera del país lo que es típico hace una semana fue la última vez que un familiar visitó a Don Alex en el chipote le comentó que tenía dolores lumbares y lo vio bajo de peso Claudia Rivas Acciones En redes sociales circula una carta que revela la supuesta golpiza que sufrieron reos políticos por cantar el himno nacional representantes de la CPDH no descartan ni confirman la veracidad del documento José Abraham Sánchez os amplía la comisión la comisión permanente de derechos humanos no da mayor credibilidad hasta que lo denuncien sus familiares o físicamente tengan en sus manos una carta que circula en las redes sociales donde los privados de libertad opositores al gobierno de turno supuestamente denuncian tremenda paliza el 31 de diciembre por cantar el himno nacional y el tema cristiano yo te extrañaré mientras no tengamos aquí a un familiar o una carta o el mismo abogado nosotros no podemos dar por confirmada esta información pero si vamos a empezar a investigar para ver que sustento y que real y que hay detrás de todo esto pero nosotros como CPDH es que hacemos el llamado ¿verdad? a la familia para que vengan a interponer el formal denuncia y nosotros denunciarlo ante el organismo que corresponde ¿verdad? no quisiera profundizar más de esto porque no quiero caer en el juego quizás sea una información falsa de estar creando expectativas y perder la objetividad y creabilidad de la institución el manuscrito dice que 40 policías con ACAS 47 gas pimienta y técnica canina los amenazaron esposaron y golpearon en su mayoría detenidos de las galerías 16 1 y 2 han habido cartas que o sea hay situaciones igual o peores que se han narrado por parte de los privados de libertad que están ahorita en el SPN claro es decir nosotros tenemos testimonio gramático de los privados de libertad que los tienen encerrados hasta 15 20 días en las cárceles que le dicen el infiernillo que ahí se convive con alacranes con garrapatas con moquitos cárceles húmedas que no hay ventilación eso es tortura es decir ahí donde nos han informado que también han sido golpeados entonces acciones como esas son condenables y repudiables que nos han informado ya familiares y privados de libertad y nosotros de igual manera lo hemos hecho público y lo hemos dado a conocer al organismo internacional incluso hay algunas personas en el último informe que nosotros hemos enviado a la CIDH hay más de 40 privados de libertad con enfermedades graves y no se le está dando la atención inmediata a este problema ahí hay personas que ya han agarrado hongos en sus pies y no le están dando la atención entonces acciones como esta es que el sistema presidencial que se dice que es humanista que se dice que para reinsertar a la sociedad debe poner en práctica esos valores que se fomenta para que nuestro preso político y ningún privado de libertad esté sufriendo ningún tipo de tortura y se ha atendido como corresponde acordémonos que las personas que están en el sistema presidenciario lo que perdieron fue su libertad pero ellos tienen derecho a la salud ellos tienen derecho a la educación en la carta que extrañamente aún no ha llegado a la organización de derechos humanos CPDH se responsabiliza al primer alguacil Vladimir Chávez Chávez y el alcaide de apellido Palacios con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 el gobierno de Nicaragua emitió un comunicado solicitando a los países conforman la organización de estados americanos no respaldar la solicitud de la aplicación de la carta democrática a nuestro país más detalles de lo que expresa este comunicado a continuación con Rona Rodríguez Solís este pasado martes primero de enero del año 2019 el canciller nicaragüense Denis Moncada emitió un amplio comunicado de 21 páginas donde rechazan la solicitud del secretario general de la organización de estados americanos Luis Almagro de aplicar la carta democrática interamericana a Nicaragua en la extensa misiva también solicita a los cancilleres de dicha organización no respalden esa decisión pues lo califican como ilegal e improcedente el llamado de Almagro a una sesión del consejo permanente de la OEA para analizar la crisis de Nicaragua según el canciller el artículo 20 de la carta democrática interamericana no puede aplicarse a Nicaragua porque no ha habido una ruptura del orden institucional ni un golpe de estado pues dice que el gobierno elegido en las elecciones del 2016 es el que está al frente de la nación Moncada dijo en la extensa nota que si el resto de países respalda la petición de Almagro dejaría un precedente grave que a criterio del gobierno nicaragüense representaría un acto de injerencismo el canciller emitió este comunicado cuatro días después que Luis Almagro convocara con urgencia al consejo permanente de la OEA para analizar la crisis de Nicaragua y empezar a aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana decisión que fue tomada luego que se conociera un informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes en el cual se determina que el estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad para disolver las protestas antigubernamentales que según Almagro representó una alteración al orden institucional la crisis que ha sufrido Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha dejado como saldo cientos de muertos de forma violenta y más de 600 manifestantes arrestados entre ellos periodistas según los organismos de derechos humanos la mayoría de representantes de los países en la OEA ha criticado la violencia del estado nicaragüense en contra de los manifestantes en reiteradas ocasiones han llamado a un diálogo para resolver la crisis Moncada afirmó que el diálogo que se impulsó en Nicaragua solo sirvió para confirmar que se gestaba un supuesto golpe de estado sin embargo los informes de organizaciones internacionales sostienen que no hay evidencias del supuesto intento golpe de estado se espera que en los próximos días se realice una nueva sesión donde participará el consejo permanente de la OEA para discutir la presunta aprobación de la carta democrática interamericana donde se necesitan al menos 24 votos de los 34 países miembros en acción 10 Ronald Rodríguez Solís el secretario de la comisión permanente de derechos humanos no ve posible revocar la solicitud de la aplicación de la carta democrática para Nicaragua veamos sus declaraciones en el siguiente reporte de Claudia Rivas el secretario el secretario ejecutivo de la comisión permanente de los derechos humanos Marcos Carmona considera que si no hay buena voluntad por parte del gobierno de Nicaragua para buscar una salida a la crisis sociopolítica no tendrá ningún efecto la petición del canciller Denis Moncada a sus homólogos de América Latina y el Caribe para que no apoyen la aplicación de la carta democrática interamericana al gobierno Ortega Murillo y para eso debe de haber muestra de buena voluntad en donde se le demuestren a los países que están integrados en la organización de Estados Americanos de que en Nicaragua se está viendo un cambio aquí la OEA aquí las Naciones Unidas aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí la misma Unión Europea han pedido al gobierno que haya esa apertura del diálogo en donde se despongan todos los intereses de la nación sin embargo no prevalecido entonces para pedir solicitar algo debe de haber una muestra de buena voluntad de cambio real porque aquí seguimos viendo a los hombres y mujeres de prensa hostigados se están yendo los hombres y mujeres de prensa fuera del país los están encarcelando aquí vemos como don Alex Vanega sigue preso y lo acaban de mandar al sistema penitenciario a nuestra promotora Cecilia Júquer sigue presa en la misiva el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua califica de improcedente ilegal y sin fundamento jurídico la decisión del secretario general de la OEA Luis Almagro de promover la aplicación de la carta democrática creo que el gobierno como todos los nicaragüenses y todos los sectores hay una preocupación por la aplicación de la carta democrática sin embargo nosotros como CPDH y todo el pueblo ha venido señalando los abusos que se cometen en este país que el gobierno debería empezar a dar muestra de buena voluntad el gobierno debe empezar a abrirse a la sociedad y escuchar los planteamientos del mismo pueblo nicaragüense Claudia Rivas Acción 10 Ex canciller de la República de Nicaragua asegura que la carta democrática será aprobada en la Organización de Estados Americanos para ser aplicada a nuestro país Jairo Castillo tiene sus declaraciones Existe un 90% de probabilidades que la carta democrática sea aplicada para el gobierno de Nicaragua indicó el analista político y ex embajador Roger Guevara al existir una mayoría de países que conforman el Consejo Permanente de la OEA que condenan la represión y la violación a los derechos humanos reflejado en el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Yo creo que con el hecho de la abstención de México que se ausentó y la abstención de Bolivia que no votó el que no vota y se ausenta en los organismos internacionales se suma la mayoría y luego los gobiernos de las islas pequeñas no son tan sólidos como para sostener por mucho tiempo un voto puesto que son de economía muy vulnerables yo creo que en este caso por esas razones si creo que se consigue la mayoría de votos que va a determinar en su momento si Nicaragua no presenta una opción de negociación mejor la expulsión del sistema interamericano según el jurista el presidente Daniel Ortega no tiene un interés de aperturar un diálogo nacional para buscar una salida pacífica más bien se enfrasca en el llamado a la unidad y reconciliación yo creo que las palabras de buena voluntad son interesantes pero lo decisivo son los hechos los hechos que demuestren esas buenas intenciones y que sean verificables y que sean en todo momento en armonía con la comunidad nacional y con la comunidad internacional que está pidiendo desde hace rato justicia y democracia que son los pilares fundamentales de los problemas que tiene por hoy el gobierno de Nicaragua frente a la comunidad nacional y frente a la comunidad internacional ¿Usted cree que Ortega le tema a la Carta Democrática? Yo creo que él es un hombre que asumió una responsabilidad y debe ser consecuente con esa responsabilidad y ello implica cuidar de la seguridad económica política y social de todos los nicaragüenses en el momento que abandona ese sentido de responsabilidad pierde el derecho a ser gobernante El canciller de Nicaragua Denis Moncada envió una carta a los gobiernos de América Latina y el Caribe a no apoyar la iniciativa del secretario de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro a realizar una sesión de urgencia donde se pondría a votación la aplicación de la Carta Democrática con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10 Jairo Castillo En el ámbito nacional Cardenal Leopoldo Brenes aseguró que la tradicional peregrinación no se llevó a cabo como cada año porque fueron advertidos de que el ambiente pudo ponerse tenso Al finalizar la misa de Año Nuevo feligreses demandaron la liberación de los presos políticos Veamos el reporte con Jocelyn Rojas La peregrinación de Año Nuevo es una tradición de medio siglo Dicha actividad se realiza desde el año 1968 Sin embargo este primero de enero del 2019 fue la primera vez que la arquidiócesis de Managua decide cancelar la procesión Dicha decisión fue tomada por el cardenal Leopoldo Brenes ante el fuerte despliegue policial que desde muy tempranas horas se tomó la ruta de la tradicional peregrinación Brenes decidió cancelar el recorrido a última hora para evitar disturbios que pusieran en riesgo la seguridad de miles de feligreses católicos Bueno habíamos recibido algunas informaciones que podían haber algunas tensiones en el camino entonces para evitar ¿Por parte de quiénes? No, nos llegaba la información que no se decía de quién solamente que podía haber alguna tensiones entonces para evitar ¿Le especificaron el tipo de tensiones? No, no ¿Qué podría haber hecho? Yo pienso que sería eso entonces consultamos a los sacerdotes consultamos a muchas personas y oramos muchísimo y tomamos que era la mejor decisión ¿Qué piensa del asedio de la Policía Nacional en el perímetro de la catedral cuando estaba viniendo la población? Bueno, yo pienso que ellos estaban haciendo su custodio a lo mejor pero yo no quiero pensar mal no me gusta pensar mal de las cosas ¿Y tomando en cuenta todo el trauma que hay en la sociedad que ha generado todo esto de los ataques de la policía hacia la sociedad y que cuando ven un oficial pues se llenan de temor ¿Cómo ven ustedes de eso? Pero lo bueno es que nos vayamos quitando esos temores pero que si están ahí nosotros no les gritamos no les hacemos nada Pese a que la actividad no se realizó como estaba planificada miles de nicaragüenses participaron con mucha devoción pidiendo al creador por la paz del mundo y en especial por la paz de Nicaragua Hoy más que nunca nuestra sociedad necesita de verdaderos artesanos de paz y también nosotros en Nicaragua estamos llamados a ser verdaderos artesanos de paz que podamos ser auténticos mensajeros y testigos de Dios Padre que quiere el bien y la felicidad de la familia humana Al finalizar algunos participantes que portaban la bandera azul y blanco se quedaron en la iglesia como una forma de protesta y pidiendo la liberación de los presos políticos Libertad 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 Presos políticos Y se pinge con sangre hermanos la de España en tu gloria y mortal el trabajo es un himno y no es un himno que es un himno que es un himno que es un himno es un himno que es un himno que cabe destacar que ni el terremoto de 1972 que dejó devastada la capital fue motivo para no realizar dicha tradición de medio siglo con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10 Jocelyn Rojas y en otras informaciones Movimiento Autónomo de Mujeres registra dos femicidios el primer día del año una de las víctimas fue asesinada en Matiguás a manos de su pareja Jairo Castillo con los detalles Nicaragua cerró el año 2018 con 58 femicidios cifra que preocupa los movimientos de mujeres contra la violencia hacia la mujer quienes ya reportan dos féminas asesinadas en el primer día del año 2019 una en Matiguás y otra nicaragüense en Costa Rica 58 58 femicidios en Nicaragua en el 2018 en lo que hemos podido contabilizar porque sabemos las dificultades que hay para investigar no hay estadísticas la violencia elevada a niveles extraordinarios toda esta gente que anda metida en violencia contra el pueblo son personas que también están haciendo violencia contra las mujeres entonces tenemos el caso de ayer en Matiguás y entramos pues al 2019 con un reto enorme porque las organizaciones de mujeres que protegían que luchaban por la defensa de los derechos humanos de las mujeres también están acalladas también están perseguidas ante la situación política que se vive en Nicaragua María Teresa Hablandón del movimiento feminista La Corriente indicó que este año será más difícil dar un monitoreo a los indicadores de violencia y a las víctimas por el asedio que emprende la policía contra las ONG Empezamos el año con dos mujeres asesinadas una fue asesinada en Costa Rica la que recientemente fue sepultada en pantasma gracias a las gestiones muy ágiles por cierto de la alcaldía de pantasma y otra que fue asesinada recientemente en Matiguás la violencia machista no es nueva es decir está en las estructuras de la sociedad pero evidentemente se incrementa con un estado de impunidad y esto es lo que tenemos ahora en Nicaragua un estado de impunidad las víctimas de violencia no sólo de femicidio sino de violencia física económica y también del abuso sexual que en este país tiene unos niveles gravísimos no tienen a dónde acudir porque no existen ya dependencias de la policía nacional para investigar los casos de violencia en el año 2018 diferentes organizaciones que velan por los derechos humanos fueron retiradas sus personerías jurídicas en la asamblea nacional por una orientación del gobierno con imágenes de Lenin Castillo en acción 10 Jairo Castillo en otras noticias pese al déficit presupuestario la Cruz Roja brindó atenciones de emergencias durante las fiestas de fin de año y las actividades de recreación en algunos balnearios del país en el primer día del año José Abraham Sánchez con los detalles las cifras sobre las miles de atenciones brindadas a la población nicaragüense el año 2018 reflejan para la Cruz Roja nicaragüense su profesionalismo eficiencia y humanismo así lo dio a conocer el presidente de la institución Oscar Gutiérrez y su director Auner García nosotros cumplimos el año 2018 en total dimos un servicio a toda la población de 60.667 servicios que se dieron en el año 2017 en el 2018 nosotros dimos un total de 58.215 servicios a nivel nacional en esa diferencia prácticamente es de 2.101 servicios menos que se hicieron en este año 2018 desde luego que también quiero decir que a nivel de los proyectos que Cruz Roja nicaragüense lleva a cabo brindamos nosotros personal beneficiado por estos proyectos un total de 3.277.000 personas en 11 proyectos que Cruz Roja nicaragüense llevó a cabo en el 2018 desde luego que eso involucró para Cruz Roja nicaragüense a través de la cooperación un millón 602.500 dólares aproximadamente 53 millones de cortes estos proyectos estaban en salud comunitaria en gestión de desastre atención prehospitalaria apoyo psicosocial acceso seguro para todo nuestro personal plan de negocio inclusión social y prevención de la violencia por falta de presupuesto valiéndose únicamente de recursos propios la Cruz Roja nicaragüense este primero de enero dejó de dar cobertura a balnearios como el trapiche el menco y laguna de apoyo en el sector de Chinandega estuvimos en Paso Caballo estuvimos en León que es 8.000 las penitas salinas grandes en lo que es Managua y Luá 8.000 Mazachapa estuvimos también en el sector de Huaco Teustepes y nuestra filial de la ciudad de Tiquitapa estuvo en los terminales en total nosotros tuvimos 14 personas que fueron rescatadas con vidas estas personas fueron rescatadas con vidas de los diferentes balnearios 4 fueron rescatadas en Cochumil 3 en Giluas 1 en Tiquitapa 6 allá en Paso Caballo para un total de 14 14 personas rescatadas en lo que se refiere a accidentes que nosotros tuvimos que atender el día de ayer está el que se dio muy tempranas horas allá en Matagalpa en ese servicio de Matagalpa reportaban dos personas fallecidas son el señor Raúl Alvarado de 36 años y Fernando Zamora de 28 años este accidente de tránsito en horas de la mañana en el sector de Matagalpa después tuvimos el accidente que se dio de la camioneta Jailú Blanca que se dio vuelta 3 kilómetros en el camino de acceso al Menco ahí tuvimos en total 7 lesionados Cruz Roja Nicaragüense desde su filial Rivas movilizó dos ambulancias para hacer el traslado en este caso al hospital García Laviana después tuvimos el problema que se dio en Quesalhuaque en el sector de Quesalhuaque nosotros ahí por la caída de un árbol en la presa Los Remedios en la presa Ríos de Agua Viva ahí cayó un árbol en el cual crecieron dos personas y dentro del árbol estaba el nido de abejas africanas que por lo tanto tuvimos que mover ambulancias nuestras que trasladaron personas en este caso al centro médico pero en total ahí tuvimos 40 personas afectadas Para enfrentar sus atenciones este año 2019 la Cruz Roja Nicaragüense cuenta con el presupuesto de 96 millones de Córdobas que resultan no ser suficientes con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 Es momento de realizar un nuevo corte comercial al regresar a más informaciones Ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con más noticias Un hombre murió al ser atropellado por un camión en el sector de los plátanos en el mercado oriental Más detalles en nuestro segmento de noticias Whatsapp con Jocelyn Rojas Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos El reportero 10 En Acción 10 De manera instantánea muere un bebedor consuetudinario al pasarle las pesadas llantas de un camión El misquito así era conocido el ahora oxiso en el populoso mercado oriental La tragedia ocurrió en el sector de los plátanos El conductor del camión sería llevado a la delegación policial del Distrito 4 de Managua para las respectivas investigaciones La primera víctima mortal por sumersión del 2019 fue una joven identificada como Luz Marina Gaitán de 19 años de edad habitante de Nindirí La tragedia se registró este pasado primero de enero cuando la joven llegó en compañía de tres amigos más supuestamente ingresó a las peligrosas aguas de la laguna de apoyo en Masaya La policía junto con el médico forense hizo entrega del cuerpo a sus familiares descartando mano criminal en este caso Estas son las condiciones en las que se encuentra un camino que conduce a Ciuna Las personas que viajan a ese lugar tardan varias horas para poder llegar a su destino por ello hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que reparen cuanto antes el camino En Acción 10 Jocelyn Rojas Activa tu whatsapp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10 Y dos personas perdieron la vida entre ellos un menor de 5 años de edad a quienes les cayó un árbol a orillas de un río en Quetzalhuac comunidad del departamento de León Luis Padilla Mejía con los detalles de este trágico hecho El desplome de un viejo árbol de Guanacaste a causa de los vientos mató a dos personas entre ellos al niño de 5 años Logan Steven Rentería Robleto en un balneario del río Los Remedios de la ciudad de Quetzalhuac que es el departamento del departamento de León Alrededor de 30 a 40 personas fueron afectadas por este incidente nos dicen de que estas personas además de haber sido lesionadas por este árbol también fueron atacadas por las abejas producto de este incidente también tuvimos lamentablemente la muerte de dos personas entre ellos un niño de 5 años con el nombre de Logan Steven Rentería a este niño pues le cayó la rama en su cabeza era habitante de lo que es la primero de mayo aquí en León de la otra persona que falleció pues nosotros no se pudo recopilar los datos ya que esta persona murió instantáneamente en el lugar y fue retirada por sus familiares con la caída del árbol resultaron más de 30 lesionados de los cuales por el estado delicado 9 personas fueron trasladados al hospital escuela Oscar Daniel Los Rosales de León los lesionados también fueron atacados por enjambres de abejas africanizadas que se encontraban en el árbol caído se hizo una busca y rescate para ver si no habían víctimas atrapadas debajo del árbol y lo que se encontró fueron 3 panales de abejas a las cuales pues se procedió a hacer el exterminio con combinación de asia y agua para lograr exterminar los 3 panales los afectados recibieron atención de la municipalidad de Casalhuaque de la Cruz Roja del Benemérito y de la Dirección de Bomberos de León en el departamento de León Luis Padilla Mejía Acción 10 Los fuertes vientos registrados en el país ocasionaron la destrucción de una vivienda en San Rafael del Sur Más detalles con nuestro corresponsal en la zona Erick Hurtado Urbina La destrucción total de una vivienda en la comunidad de San Pablo daños parciales en el techo de otras y el derribamiento de árboles que obstaculizaban el paso vehicular y de peatones causaron los vientos huracanados que azotaron todo el municipio de San Rafael del Sur los días lunes y martes Fue afectado por los vientos huracanados perdiendo completamente su casa aquí están parte de sus seres en este lugar y una tragedia quedaron completamente en la calle Urge ayuda para la humilde madre soltera Isabel Zuniga Espinosa su hija y su netecito residentes en la comunidad de San Pablo del municipio de San Rafael del Sur quienes prácticamente quedaron en la calle así que esperamos a toda la gente en las instituciones que pueda poner su grano de arena ella no recibió un regalo ella más bien se quedó sin casa pero sabemos que en Nicaragua también hay gente amable gente buena que si podemos colaborar y ayudar a salir de la situación a estas personas acá en nuestra comunidad quienes tengan la voluntad de ayudarle a esta familia de escasos recursos económicos pueden dirigirse a la comarca de San Pablo municipio de San Rafael del Sur propiamente del colegio 50 varas al Sur o bien llamar al celular 88777056 recuerden que Dios bendice al dador alegre en acción 10 Eric Hurtado Urbina Santa Claus Nica realiza campaña para recolectar ayuda a los ancianitos que perdieron sus pertenencias en el asilo de Chinandega que se quemó un día antes al finalizar el año Claudia Rivas nos dice cómo aportar a esa noble causa después de publicarse en la edición de acción 10 del mediodía de este miércoles la nota sobre la recolecta de ayuda para el asilo de ancianos que se quemó en días pasados en Chinandega la ayuda por parte de los televidentes de este noticiero no se hizo esperar en voz del municipio de Tivitapa nosotros dos estos pues son unos papers que mi mamá ya no utiliza y se los venimos a dejar para los viejitos donde se les quemaron la propiedad de ellos miró la noticia de que estamos necesitando si la miramos la noticia entonces decidimos traer esta pequeña humilde donación así espero que el pueblo de Tivitapa venga dando un poquito de arena para que así se le construya la propiedad digna a los viejitos que que están sufriendo hoy más que nunca bueno gracias a Dios gracias a la población de Managua de Nicaragua las personas se han desbordado después que salió la noticia sábanas cobija almohada medicamento leche pamper papel higiénico jabón las personas han traído bastante y eso me gustaría más que en ver que me traiga dinero mejor que traigan el producto los granos básicos porque lo están necesitando platos al mercado oriental a esas personas del calvario que son importadores bastante que yo he visto que en esta navidad les ha ido muy bien traigan una docena de platitos una docena de vasos de panitas don Víctor Rosales mejor conocido como el Santa Claus Nicaragua manifestó que permanecerá en la rotonda de Metro Centro hasta las 9 de la noche muchas personas no pueden ir hasta Chinandega por tiempo por lo largo pero yo tengo el tiempo total para darle tiempo a todo el mundo y cuando tengamos amor y voluntad tenemos el tiempo total entonces hasta las 9 de la noche voy a estar aquí en la rotonda de Metro Centro en la gazonera Puma esperando la ayuda de la población porque sé que muchas personas salen a las 5 o 6 de la tarde y están con muchas ganas de venir a ayudar agradecemos a cada persona que ha llegado a este lugar a dejar su ayuda misma que será entregada este jueves a 22 ancianitos que quedaron a la intemperie tras el incendio María Esther Ordóñez Acción 10 Las personas que toman el control de sus propios cuidados para la diabetes al comer alimentos saludables y llevando un estilo de vida activo con frecuencia tienen un buen control de sus niveles de azúcar en la sangre sin embargo son necesarios los exámenes y chequeos médicos regulares quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema Daniela Rodríguez Morazán Acción 10 en la mañana Ya se encuentra con nosotros nuestro especialista el doctor Javier Bravo para abordar este importante tema recordemos que acabamos de pasar la temporada navideña y muchas personas se exceden tanto al ingerir alimentos como al ingerir otro tipo de sustancia muy buenos días doctor gracias por acompañarnos una vez más en Acción 10 Buenos días Daniela una vez más aquí en la revista primeramente agradecer a Dios sobre todas las cosas por este año nuevo y a todos los televidentes que nos siguen en esta entrevista hablar de chequeos médicos algunas veces los pacientes se preguntan bueno después de esto fiesta de fin de año y navidad me voy a hacer un chequeo médico ¿qué examen me debo de hacer en el caso de los pacientes diabéticos? porque también se puede hacer el chequeo en el caso de aquellos pacientes que aún no se han detectado problemas de diabetes así como pacientes que tienen factores de riesgo como el fumado y el alcohol que es lo más común inclusive los pacientes con obesidad en el caso de los pacientes diabéticos lo primero que se debe hacer es la glucosa la glucosa es un índice que nos mide cómo está la azúcar en el cuerpo cómo funciona si se introduce a la célula si realmente está funcionando el páncreas o realmente si el tratamiento que está tomando no está llegando o simplemente se excedió en alimentación entonces un examen de glucosa en ayunas así como un examen de glucosa después de las comidas otro tipo de examen que se debe hacer es el perfil de lípido que tiene que ver con el colesterol y triglicéridos algunas veces pues estos se pueden alterar por la ingesta de alimentos totalmente de grasa y también con alimentos tipos carbohidratos como son lo que es los azúcares ¿verdad? el pan el arroz muchos de ellos pueden aumentar el nivel de colesterol y triglicéridos esto es importante porque algunas veces este tipo de componentes en la sangre puede alterar y formar lo que se llama arteriosclerosis que esta más adelante puede causar un infarto o un problema neural o un derrame cerebral pues es una de las causas que te lo puede generar otro tipo de exámenes que se hace el paciente es un examen general de orina así como un cultivo no específicamente aquel paciente que tiene síntomas urinarios que tenga dolor lumbar que tenga fiebre o malestar general no significa que no se puede hacer su examen de orina el examen de orina si se hace con el objetivo de buscar proteinuria o microalbuminuria ¿por qué se busca esto? porque estos son indicios de que este paciente está teniendo ya falla renal producto de los años de la diabetes o producto de una descompensación de la misma diabetes entonces básicamente en eso se busca en el examen de orina al igual que proteínas en 24 horas pero obviamente cuando tenga la consulta con su médico le puede orientar básicamente ese tipo de examen ¿y en el caso de los pacientes que amanecen con el azúcar baja o alta? sí en estos casos pues habría que averiguar uno si el paciente pues de una ingesta de alcohol no tomó su fármaco y amaneció con el azúcar baja otro puede ser que este paciente no cenó lo suficiente ¿verdad? suficiente de ojo su cena normal y si en el caso de los pacientes que se ponen insulina se puso la dosis que le toca un poquito más y eso amaneció con el azúcar baja en el caso contrario es cuando tienen el azúcar elevada pues que a veces no se pone su tratamiento porque dicen bueno voy a comer solamente una galletita en la noche y no se pone su insulina amanece el azúcar baja ok nos vamos a detener un poquito doctor para recibir una llamada aló muy buenos días aló buenos días sí adelante ¿cuál es su consulta? mi consulta es que fíjese que yo estoy embarazada y el azúcar ahorita me sale de 91 y quería saber si está normal o no en ayuna sí en ayuna ¿cuánto tiene de embarazo? dos meses perfecto sí es un examen normal 91 es normal ya está estandarizado de que menos de 92 se calcula que es normal pero habría que estarle haciendo controles seguidos también por lo menos una o dos veces en el mes para determinar pues si ese 91 se mantiene ahí o realmente está un poco más bajo ahora doctor en el caso de hay pacientes diabéticos que exceden en el hecho del consumo del alcohol ¿qué consecuencias podríamos tener en estos pacientes a futuro? esto es muy importante porque algunos pacientes pues o abandonan el tratamiento que tienen y consumen alcohol o hacen las dos cosas a veces se exceden uno de los exámenes que podemos indicar en estos pacientes son las transaminazas las transaminazas es un tipo de examen que te ayuda a determinar si ese paciente o no las tiene elevadas y nos orienta más si ingiere o no ingiere alcohol normalmente tenemos una llamada tenemos una llamada sí así es vamos a a los muy buenos días sí hay una paciente diabética yo también quería saber sí ¿cuál es su consulta? me agarran su dirección me llevan en los pies en los brazos y dolor en el cerebro bastante ¿qué edad tiene? ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tiene? 44 ¿cuántos años tiene de ser diabética? meses cinco meses tiene poco ¿se estaba controlando su glucosa diario? no tengo más de más de 22 días que no he ido al control ni estoy con tratamiento también a abrir bueno sería bueno que dejara sus datos a lo interno para ver si le podemos obsequiar una consulta en estos casos los pacientes que son de primeros diagnósticos tienen que estar haciendo chequeos diarios no es como un paciente que ya tiene cinco años que conoce su enfermedad y él sabe más o menos qué es lo que hace que le sube el azúcar y qué es lo que lo baja cuando tienen dos, tres, cuatro meses estos pacientes piensan que solo tomando un fármaco eso les ayuda a mantener su glucosa normal sin embargo hay que estar haciendo control tanto desde la mañana y en la tarde para regular la dosis lo otro que se le orienta en la alimentación que probablemente la ande mal pues entonces en eso hay que hay que valorarlo en ello te decía que con las transaminasas es un tipo de examen que se hace en sangre para determinar en este caso si hay daños a nivel de los hepatocitos o sea hay daños a nivel del hígado normalmente el alcohol con una alta ingesta esto lleva como consecuencia un daño progresivo a nivel de los hepatocitos esto provoca que las enzimas se liberen y caigan en el torrente sanguíneo cuando se hace el examen de sangre ahí salen elevadas obviamente tienen un valor entre 0 hasta 35 aunque alguna literatura mencionan hasta 40 pero cuando ya se encuentran hasta 500 podríamos determinar que este paciente abusó del alcohol vamos a recibir otra llamada doctor muy buenos días si buenos días si cual es su consulta si mi consulta es yo en agosto me detectaron pues el azúcar me salió como a 474 y estaba en tratamiento pero este me exámenes de orina y me salen bien pero parezco como de un ardor intento en la vía culinaria y este y la y me siento patatificado como ahorita en los centros de salud nosotros están atendiendo emergencias entonces me gustaría una consulta para hacerme un prechequeo ok déjenos sus datos si déjenos sus datos a lo interno y posterior puede realizar usted la llamada al doctor o al número de la clínica si y yo le indico más o menos el examen que se debe hacer y nos ponemos de acuerdo ok otro de los exámenes importantes doctor me consultan acá el examen de hemoglobina si el examen de hemoglobina glicosilada es un examen que valora la cronicidad de la diabetes no es como un examen de azúcar que valora la agudicidad o sea el estado agudo del paciente en ese momento ese otro examen es para ver si ese paciente en los últimos tres meses ha estado bien controlado su valor normal anda entre 4 y 5,3 cuando ya anda de 5,4 a 6,5 ese paciente diabético está controlado es decir que su tratamiento y su dieta están bien pero ya cuando el paciente encuentra una hemoglobina de 7 puntos hacia arriba nos podemos orientar fácilmente que ese paciente o la dosificación de insulina en el caso que tenga insulina o el tratamiento oral no es la adecuada hay que modificarla o realmente el paciente con su alimentación no está al tanto es decir está totalmente abusando y eso hace que su nivel de glucosa se eleve en los tres meses entonces aquellos pacientes que ya se hicieron una hemoglobina glucosilada digamos en diciembre no es necesario que se la hagan en enero pero si ya se la hicieron digamos en noviembre o a inicio de octubre si es necesario que en enero se la hagan es decir que la hemoglobina partiendo del concepto se debe hacer cada tres meses para orientar mejor al paciente ahora no solo los pacientes diabéticos deben de hacerse este tipo de chequeos exactamente a través del tiempo que hemos estado aquí hemos mencionado que la diabetes es una enfermedad que va avanzando y que probablemente ya el 2020 2021 2025 ya podríamos ser el doble de los que hoy en día se han diagnosticado entonces esto nos da una pauta de que todos aquellos pacientes que en el mes de diciembre han abusado han subido de peso tienen factores de riesgo como antecedentes familiares esos pacientes también se pueden hacer el chequeo no solo tanto de azúcar sino de colesterol y triglicéridos inclusive hay pacientes que ya tienen diagnóstico de hipertensión a temprana edad más o menos a los 30 años ese paciente ya a los 40 puede desarrollar una diabetes y si tiene familiares como su papá sus abuelos diabéticos llevan ya una predisposición que los puede comprometer a padecer alguna diabetes ahora muchas personas pueden disfrutar la navidad incluso padeciendo diabetes sin excederse el hecho de consumir demasiada grasa demasiado alcohol ¿cuál sería una dieta balanceada? recuerda que eso lo dijimos antes de que terminara el año es importante que estos pacientes a pesar que estuvieran el exceso de comida en la mesa iban a escoger lo que iban a comer iban a hacer una coordinación con respecto a lo que son los carbohidratos el arroz el pan la tortilla el queso con lo que son las grasas en este caso puede ser el cerdo las carnes y importante lo que son los vegetales en este caso tenemos una llamada vamos a recibirla doctora Lomo y buenos días buenos días si ¿cuál es su consulta? hablo de Julián Pachantale adelante es que quise decirle una consulta a tu doctor es que quise que mi mamá parece que haya azúcar pero todo lo que come a ella le hace daño le da diarrea le duele en los huesos le duele todo el coloque en el cuerpo y no come ¿qué edad tiene ella? tiene azúcar no ¿qué edad tiene? ¿cuántos años tiene? tiene 72 años ¿y cuántos años tiene el ser diabetes? tiene 72 años sí yo creo que tiene como 3 años ya de paredes hasta que se lo descubrieron ¿se lo descubrieron? sí ¿qué tratamiento tiene actualmente? sí se lo descubrieron le habían puesto la le habían puesto la pastilla y la azúcar pero se la suspendieron y yo no sé por qué la meformina debe ser es correcto sí es la meformina sí es la meformina siempre se siente mal siempre se siente mal bueno habría que hacerle sus exámenes generales no sabemos si la paciente es un poquito gordita si es delgada habría que ver eso habría que ver cómo está su perfil de lípido normalmente estos pacientes desarrollan algo que se llama gastroparesia que es un daño a nivel del estómago producto de las alteraciones de los nervios entonces la peristalsis o los movimientos gástricos se ven disminuidos entonces estos pacientes les dan problemas de reflujo y como ella decía probablemente les suspendieron la meformina porque también la meformina tiene ese efecto gastrointestinal y puede provocar diarrea ok tenemos una pregunta doctor dice es posible que mi nivel normal sea más alto dice si me baja la glucosa a menos de 120 miligramos comienzo a sentir que me desvanezco y cuando baja a 100 o menos me siento mareado es posible que mi nivel normal deba ser más alto que lo recomendado de poco más de 100 esa es una pregunta muy buena porque yo me he encontrado pacientes que tienen su nivel de azúcar de 130 en ayunas y le dicen que para ser diabético es normal más sin embargo siempre les digo a mis pacientes un nivel de glucosa a un contratamiento debe estar en el límite que un paciente sano si un paciente sano tiene menos de 100 el paciente diabético también tiene que tener menos de 100 ¿cómo vamos a lograr eso? con el estricto control del tratamiento pero esto tiene que ser gradual ¿por qué? porque así como se va subiendo la azúcar gradualmente en el paciente que no se da cuenta que es diabético y llega hasta 400 no le vamos a bajar la azúcar hasta 100 a su valor normal pero a la medida del tiempo vamos a ir siendo más estrictos en el tratamiento y más estrictos en la alimentación por esa razón es que el paciente si anduvo aproximadamente en 200 en 300 durante un mes y después el siguiente mes va a andar 100 ese paciente va a tener ya cambios hemodinámicos ya va a tener cambios en el estado de ánimo de él va a tener datos de hipoglicemia como en este caso mareo mucho sueño cansancio producto que es un nivel de azúcar en 100 pero si nosotros lo ubicamos en el rango es normal entonces en este caso se le orienta al paciente que debe subir un poquito su nivel de glucosa hasta 150 pero a medida que pase el tiempo vamos ir regulando para que el cuerpo se va adaptando a ese nivel de glucosa ahora doctor importante usted mencionaba el control del tratamiento se debe de suspender el tratamiento cuando se ingiere por ejemplo alcohol lo ideal no lo ideal sería que no ingiera alcohol pues pero si el paciente ingiere alcohol pues hablábamos de unas dosis recomendadas en estos casos pero independientemente de la dosis que le recomendamos a veces el paciente abusa y al final pues termina complicándose entonces creo que en este caso el paciente no debería suspender el tratamiento y a la misma vez no ingerir alcohol obviamente pues que sería lo más recomendado en el caso de que ingiera alcohol pues ahí se va a tener que tener las consecuencias que le pueda ocurrir ¿qué repercusiones a futuro podríamos tener en pacientes diabéticos en caso de que no se realice el chequeo médico debido? puede terminar en un hospital puede terminar en una complicación aguda como es la cetoacidosis diabética que es aquella que se complica cuando sus niveles de azúcar están demasiado elevados tenemos una llamada así es vamos a recibirla doctor Alom y buenos días alom alom buenos días si adelante yo quiero doctor si te llamo de puerto de hablo de chinandega hablo de chinandega soy un paciente diabético hace 16 años el problema mío es que cuando me la descubrieron fueron de 300 y pico el valor yo pesaba 225 libras pero la diabetes me dejó en 160 me dio 510 y el peso pues está ahora en 170 180 considero que está normal para mi para mi para mi para mi en concreto doctor lo que quiero saber que si hay un otro tipo de medicamento que no sea la insulina y la livenclamida porque han salido en las redes sociales muchos argumentos de que la hoja de mango que la hoja de esto que la hoja del otro y entonces tiendo a veces a enojarme yo mismo porque digo yo para qué me voy a estar jincando me he hecho 30 miligramos en las 6 de la mañana en puto me estoy inyectando 30 miligramos y en la noche a las 9 que me voy a acostar 20 pero me tiene cansado pero será eso el precio a pagar por esa diabetes o hay otra alternativa doctor porque aquí me dio un médico mire señor me dice usted hasta que se muera dejará de inyectarse no hay alternativa el que comienza con insulina es hasta terminar se me pone morada alrededor del ombligo donde me pongo la insulina se me coagula la sangre parece y a veces hasta se me han reventado la piel y se me no es infecta sino que sale el agua de vez en cuando yo he tanteado de buscar esas alternativas de hierbas y cuestiones pero no la veo tan efectiva qué alternativa puede haber doctor no me cuida pero la mantengo en 130 140 para un diabético de 6 años cómo lo considera usted buen día un paciente con bastantes complicaciones así es para contestarle al paciente una vez que inicia el tratamiento con insulina en el caso mío yo inicio el tratamiento con insulina después de 5 o 10 años de que el paciente se le diagnostica la diabetes ya el de tiene 16 años ya está con insulina lamentablemente lo que él menciona sobre la medicina natural si funciona perfectamente funciona pero en etapas iniciales estamos hablando de un paciente menos de 4 años de ser diabético y que tenga estricto control de la alimentación así como el ejercicio pero ya un paciente que ya tiene más de 10 años el uso de la insulina no se puede suspender al contrario ese es el mejor tratamiento ese es el estándar de oro el tratamiento en pacientes diabéticos para evitar lo que tú me estabas diciendo las complicaciones a largo plazo si este paciente se le hace un cambio a medicina natural o a tratamiento farmacológico ya sus órganos no están funcionando muy bien para introducir algún fármaco oral entonces lo más indicado en el que tiene que continuar con insulina lo que hay que ver el paciente es la técnica de aplicación de la insulina que probablemente no la tenga bien por eso se le está dejando morado o el tipo de aguja que esté utilizando lo que le puedo recomendar que hay otro tipo de insulina con aguja ultra fina que tienen mejor todavía aceptación y a la misma vez hay insulina también que se pueden ocupar una vez en el día esa sí la puedo combinar con tratamiento oral esa sí esa alternativa sí se la puedo dar ok doctor estamos por concluir sus recomendaciones importante verdad hacerse su examen de glucosa en ayunas así como todos sus exámenes como perfil lipídico creatinina y lo otro que no suspenda en el tratamiento y lo último pues que tengan su médico de cabecera porque el médico de cabecera de familia es el que conoce meramente al paciente es el que conoce que le puede orientar y es el que le puede indicar tan siquiera por vía telefónica que examen se va a hacer para una posterior consulta y no olvidando una dieta balanceada exactamente no olvidando la dieta y por último quería señalar a aquellos pacientes que han llamado y que se han ganado las consultas pues que me llamen a mi celular o llamen meramente a la clínica para que hagan su cita porque algunas veces no los he podido llamar y van a creer pues de que uno no les quiera dar las consultas bueno muchísimas gracias doctor por habernos acompañado y debatir este importante tema en Nicaragua hay un alto índice de pacientes diabéticos son temas de suma importancia que afectan en gran mayoría a muchos ciudadanos nosotros continuamos con más acá en Acción 10 en la mañana nos vamos al Artista 10 del día de hoy seguimos seguimos con más en Acción 10 en la mañana en nuestro segmento de asesoría jurídica vamos a hablar un poco acerca de esos juicios por doble registro en una propiedad también se relaciona algo el delito de este leonato pero bueno vamos a conversar con el experto en derecho que ya nos acompaña Fernando Cajina del foro de abogados Fernando bienvenido que gusto tenerte con nosotros en el 2019 dando gracias a Dios que nos permite estar acá en el programa un placer que nos acompañes existe precedente legal de casos como este que tan común es en nuestro país si efectivamente bueno antes de iniciar darle gracias a la revista por esta grata invitación y acompañarlos nuevamente todo este nuevo año verdad y desearles un exitoso y bendecido nuevo año 2019 en especial a todos tus televidentes y en particular a mi gremio de abogados a nivel nacional bueno efectivamente entrando en detalle a tu pregunta de que si existen antecedentes sobre el doble registro sobre bienes inmuebles sobre prácticamente sobre esta particularidad si efectivamente los juzgados prácticamente los juzgados de distritos civiles a nivel nacional puntean en sus demandas que han ingresado hasta el año hasta el año pasado en las demandas civiles sobre las demandas con acciones que conllevan cancelaciones de asientos registrales entre reivindicatorias de dominio que conllevan lanzamientos también nulidades de instrumentos públicos y en ese sentido si existe como te repito la doble cuenta registral sobre bienes inmuebles que están en los registros públicos de la propiedad de inmuebles de cada departamento en virtud de cuando generalmente siempre se da por decirlo así esta doble inscripción cuando resulta que una de las dos termina siendo o resulta siendo falsa por decirlo así un propietario de bien inmuebles resulta de que vende su propiedad a un particular y resulta de que este particular no inscribe y viene y resulta igualmente también de que este dueño de propiedad de inmuebles vendió la propiedad una segunda vez hasta una tercera vez o cuantas veces haya realizado este contrato de compra-venta de esta misma propiedad a distintos adquirientes y resulta que uno de los adquirientes fue el que inscribió primero pero no significa de que esa tesis como decíamos antiguamente que el que inscribe primero es el dueño no o sea la primera escritura es la legítima por decirlo así no primero en registro primero en derecho no es que significa como decíamos antiguamente de muchos abogados que el que inscribe primero es el dueño o primero en derecho primero en tiempo y primero en derecho no o sea la primera escritura que otorgó el dueño de la propiedad de inmueble es la legítima ya las subsiguientes pues conllevarán nulidad absoluta en sentido de que no puedes vender dos o tres veces porque estarías cometiendo el delito de estelionato pero muchos se preguntarán Fernando hay casos donde de manera puntual no en todo verdad pueden existir escrituras falsas aunque sean las primeras en esos casos se puede alegar esa supuesta falsedad y llegar a un peritaje digamos si esto existe si bueno es que nos encontramos ante dos escenarios no significa que por decir así si un vendedor de una propiedad te ha vendido dos, tres, cuatro veces necesariamente tengan que tipificarse como falsas las subsiguientes a la primera o sea el acto se dio tanto comprador como vendedor comparecieron ante notario el notario autorizó la escritura pública y esto no la hace falsa la falsedad en un instrumento público es la suplantación de la verdad dice la teoría la teoría de la falsedad entonces en ese sentido lo que hay es nulidad no falsedad y esto se tendría que ventilar ante un eventual juicio ante un juzgado de distrito civil bueno en casos donde ya existe este doble registro de una propiedad yo me considero uno de los afectados afectadas porque en realidad compre algo que en realidad es un problema Fernando como se debe proceder que se debe hacer bueno si efectivamente cuando por decirlo así se han dado caso o han habido escenarios en donde este resulta de que o básicamente se da la doble inscripción aunque cuando una escritura por decir así Jocelyn Medrano es dueña de una de una propiedad inmueble y Jocelyn Medrano la vende a un tercero a un particular este y esta persona adquiriente no inscribió no inscribió esa escritura pública la puede inscribir un año después dos años después inclusive veinte años después no prescribe este la acción para inscribir esa escritura pública pero resulta de que en algún momento esa propiedad básicamente pues estoy dando un escenario donde se han dado estos casos esta propiedad inmueble fue en algún momento motivo de confiscación en los años ochenta y se le emitió un título provisional no inscribible que comúnmente le llamamos solvencia y resulta de que hay dos títulos el título de dominio de Jocelyn Medrano que está debidamente inscrito ante el registro de la propiedad y el título provisional de la solvencia que otorgaba en aquellos tiempos la OOT o ahora la Intendencia de la Propiedad a través de la Procuraduría General de la República estos dos títulos dan el dominio a sus propietarios y resulta de que esta solvencia es anulable se puede anular Jocelyn Medrano puede comparecer ante el juzgado de Distrito Civil a solicitar o a demandar la anulidad absoluta de este título provisional otorgado por el Estado que fue dado con motivo de algún decreto confiscatorio en los años 80 entonces sobre esta circunstancia hay bastantes casos en los juzgados de Managua en especial y donde nos encontramos ante un desorden registral que hay el título original de la propiedad más un título otorgado por el Estado entonces no necesariamente el que vale es el del Estado o el que vale el de la propiedad hay que demostrarlo no necesariamente el que vale es el del Estado recordamos que si esa propiedad fue titulada fue debidamente titulada y Jocelyn Medrano como propietaria de ese bien inmueble demuestra con título de dominio en mano el título provisional o el título definitivo que ha otorgado el Estado de Nicaragua bien y correctamente se puede anular vía juicio tenemos una llamada buenos días le escuchamos si aló buenos días yo quería hacer una consulta sobre un caso que tenemos aquí sobre una propiedad resulta de que nosotros hace 40 años nos extendieron un título supletorio donde se fue registrado y y a raíz de de la vida pues se vendieron uno o se hizo una desmembración a X nombre no voy a decir nombre ¿verdad? y falsificaron e hicieron una escritura en vez de desmembrar una parte hicieron por toda la propiedad nos fuimos a un juicio y hicieron una rescisión porque la escritura era falsa entonces nos dieron una sentencia ¿verdad? fuimos al registro registramos y este posteriormente mi esposa padecía una enfermedad crónica y se abocó con la doctora que nos llevaba el caso y le hicieron firmar un documento ese documento supuestamente decía después que se le había hecho una promesa de venta a determinadas personas ¿verdad? que tenían algún interés sobre esa misma propiedad en el registro aparece una promesa de venta en la en la corte suprema de justicia aparece una una escritura pública ¿ya? hace poco nosotros fuimos a sacar a los juzgados una ¿cómo se le llama esto? cuando le ratifican la sentencia una certificación de sentencia y la sentencia se mantiene firme entonces resulta de que nosotros haciendo la gestión fuimos a la procuraduría a solicitar una carta de no gestión ahora la procuraduría nos contesta y nos dice que la propiedad es del estado y tenemos un título supletor de hace 40 años ya o sea esa era mi consulta a ver que nos puede opinar doctor o si nos puede dar una cita para ver si nos puede apoyar en este caso porque somos personas de gastos recursos pues solo me adelanto un poquito la propiedad era 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 esas personas como por ejemplo los centenos roques nos involucramos con ellos a venderle un pedazo de nuestra propiedad y ellos fue los que comenzaron a hacer este alboroto le adelanto eso a ver si me puede dar una cita doctor si nos puede atender o si nos pueden apoyar porque somos de gastos recursos pues Abraham Sánchez periodista de este de noticiero conoció este problema y yo creo que en sus archivos está este problema a ver si me entendió verdad si me expliqué más o menos si no pues doctor me gustaría que nos diera la oportunidad de atendernos pero no tienes alguna pregunta o le puedo dar una recomendación breve antes de una cita posterior bueno bueno si efectivamente que se mira o sea observo que es algo complejo el caso para los que no saben el título supletorio es un título de dominio igualmente otorgado por el estado o sea el estado a través de los juzgados ya sea de Managua o de cualquier departamento es un título posesorio en donde el juez verifica la posesión que tengas dentro de la propiedad que tú indicas o solicitas la titulación a través de un título supletorio y el juez ordena al registrador público de la propiedad inmueble del departamento abrir nueva cuenta registral e inscribir un título supletorio en virtud de la solicitud o demanda que haya hecho el poseedor que esté dentro del bien inmueble bueno ese es el título supletorio si efectivamente miro que es algo complejo el caso si me encantaría pues colaborarle en ese sentido si gusta toma nota de mi número de celular el personal para que la tarde de hoy pues nos comuniquemos y concertemos una cita mi número es 84 25 15 69 84 25 15 69 para usted amigo que nos llamó y tenemos otra llamada telefónica en este momento buenos días le escuchamos buenos días yo quisiera hacer una pregunta si le escuchamos lo que sucede es que en nuestro caso hay dos cuentas registrales como dice el abogado yo quisiera saber cuánto tiempo dura eliminar una cuenta registral y la otra consulta es de que la propiedad antera es de mi hermana y mi hermana se la gastó como un derecho no sé si es derecho irrevocable o donación irrevocable a mi mamá pero mi mamá falleció y entonces no le inscribió entonces el terreno sigue estando a nombre de mi mamá yo quisiera saber si es mejor hacerlo por declaratoria de heredero o que mi hermana nos queda a nosotros pero el problema es que existen esas dos cuentas a nombre de la de la misma propiedad entonces ya tenemos dos años con este proceso y no ha avanzado nada el abogado pues nos dice que hay que esperar que hay que esperar y yo quisiera saber cuanto es el tiempo y cual es el mejor proceso como se elimina una cuenta registral algo así preguntó verdad y lo otro pero como la como la hermana le puede vender si está a nombre de la mamá aún la mamá ya fallecida si pero nos indica la televidente de que la hermana le está vendiendo conforme a una donación que le hizo la mamá en algún momento que esta donación pues no se ha inscrito y el que no se ha inscrito vuelvo y repito con anterioridad yo había dicho que ya sea alguna compra-venta o donación en su caso alguna escritura pública el adquiriente puede inscribir esta escritura de compra-venta o donación inclusive un año después dos años después cinco años después inclusive veinte años después y no significa que esa escritura pública se vaya a vencer siempre mantiene su valor jurídico legal y es sujeto de cualquier otro contrato igualmente de compra-venta o donación en su caso entonces la hermana puede inscribir la donación y luego venderles a ellos y luego vender o antes de inscribir con esta misma escritura de donación poderles vender o poderles donar inclusive pues ella esa es decisión de ellos con respecto de que cuánto dura un juicio de cancelación registral bueno me imagino de que el abogado de esta televidente interpuso esta demanda con el anterior PR le llamamos el código procedimiento civil viejo no necesariamente hay un plazo determinado en este tipo de juicios porque los abogados le llamamos justicia rogada los procesos escritos que se han iniciado con el código de procedimiento civil viejo o sea que significa de que el abogado la justicia va a prevalecer a solicitud de parte el abogado tiene que hacer las gestiones e impulsar el proceso ante el juzgado correspondiente para que el juez vaya a a dictar una sentencia de término y si esta no se apela pues hasta ahí queda como una cosa juzgada una sentencia firme el juez deberá emitir una ejecutoria de sentencia y proceder a la cancelación del asiento registral o de la cuenta registral misma donde hay una duplicidad o una doble cuenta registral que una no puede no puede estar por encima de la otra entonces Fernando ya para ir concluyendo un poco tus recomendaciones para esos televidentes que nos están viendo y que tienen este problema de que compraron una propiedad que tiene doble registro o que se registró una vez y ellos recientemente la acaban de comprar o que incluso hay casos donde dicen que hay problemas de ubicación en la propiedad que está ubicada en determinado sector y catastralmente aparece ubicada en otro verdad entonces todas tus recomendaciones en este sentido para nuestros televidentes que nos están viendo y que relación tienen estos juicios por doble registro de propiedad si se llega a un juicio en su defecto con el delito de este Leonardo si efectivamente bueno la mejor recomendación que como abogado les puedo dar a una persona que está interesada en estos momentos de adquirir una propiedad inmueble es después de solicitar una copia del título de la propiedad al vendedor solicitarle un plano catastral debidamente inscrito ante la oficina de catastro de Ineter para verificar pues la legalidad no solo en el registro de la propiedad digamos de Managua por decirlo así sino que verificar topográficamente el registro que está dentro del mapa catastral que está debidamente inscrito y autorizado por la oficina de catastro de Ineter ahí tenemos dos fuentes de información en la que el abogado de su confianza puede verificar y hacer las averiguaciones correspondientes de que la propiedad está en orden en ese sentido ok muchísimas gracias Fernando un certificado manera de título útil generalmente lo que se solicita es una libertad de gravamen ahí te va a salir el nombre del dueño y si la propiedad tiene si está libre de gravamen si no tiene anotaciones preventivas si no tiene demandas inclusive anotaciones y todo eso si está libre si está sana la propiedad pues con gusto puede comprar si ya la compraste ni modo ya compraste ese problema cuando necesariamente sea un juicio ya compraste prácticamente el problema como adquiriente que ya prácticamente compraste el problema y ya estás envuelto en un determinado problema pues efectivamente el código civil nos establece aquello del saneamiento por evicción a través de una demanda civil en el juzgado correspondiente que el saneamiento por evicción sencillamente se circuncribe de que el vendedor es responsable ante el comprador sobre la propiedad inmueble por todos aquellos problemas que vaya a adquirir producto de la compra venta de la propiedad muchísimas gracias nuevamente Fernando Cajina por habernos acompañado y siempre te esperamos en este año que esperemos en Dios podamos estar aquí como siempre con temas de interés en este 2019 que ya lo declaramos bendecido vamos de esta forma con mucho más esta lista Roxana nuevamente 20 recargas electrónicas disponibles para los 20 primeros usuarios Movistar que me respondan cuando se celebra el día de Reyes Magos si usted sabe marque totalmente gratis al asterisco 2212 asterisco 2212 tenemos dinero en efectivo y recargas electrónicas cuando se celebra el día de Reyes Magos siga marcando asterisco 2212 ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana siga participando por mucha más recarga electrónica recuerde que la pregunta es muy sencilla cuando se celebra el día de Reyes Magos si usted sabe marque ahorita al asterisco 2212 porque todavía nos quedan 10 recargas electrónicas y también va participando por dinero en efectivo con la misma llamadita asterisco 2212 asterisco 2212 siga marcando asterisco 2212 El trastorno bipolar es una enfermedad grave del cerebro también conocida como enfermedad maníaco-depresiva o depresión maníaca las personas con trastorno bipolar tienen cambios inusuales en el estado de ánimo conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento vida sana Daniela Rodríguez Morazana Acción 10 en la mañana y para abordar este tema de suma importancia nos acompaña el doctor Ludendorff Suze Montiel el es psicólogo clínico y estará compartiendo con nosotros durante un lapso de tiempo este importante tema muy buenos días doctor gracias por acompañarnos en Acción 10 en la mañana y bienvenido nuevamente gracias bueno como decíamos ahora en la viñeta el trastorno bipolar se caracteriza por una por estado de ánimo de manera excesiva verdad la persona se nota generalmente animada bien emotiva con deseos de hacer cosas grandes que nunca había hecho y de repente viene otra condición en la cual el paciente cae en un estado en desánimo es el otro extremo verdad un desánimo una depresión una situación en la cual ella no quiere ni bañarse no quiere salir de su dormitorio y las personas los familiares se notan muy asombrados verdad que de repente apareció esta situación por eso se llama trastorno bipolar porque oscila dentro de un estado de ánimo depresivo a un estado de ánimo excesivamente alegre verdad también esta condición se conoció como trastorno psicótico en algún momento pero ya en estos tiempos modernos se le dio ese término verdad antes como les decía era conocida como psicosis maníaco depresiva y se clasificaba en tipo depresiva o tipo manía cuando usted anda excesivamente alegre ahí es donde se le llama manía está en la fase maníaca dice anda alegre anda desbordando alegría y contagia a la familia de repente quiere salir a pasear quiere salir de compra tiene proyectos en la mente que hacer entonces pero ya la semana siguiente este paciente de repente está en otro estado de ánimo un estado de ánimo donde empieza a llorar empieza a sentirse triste incluso piensa en la muerte en el suicidio y es terrible hay que llevarlo de inmediato a pasar consulta con su psicólogo o psiquiatra de cabecera incluso doctor hay personas de que están contentas están alegres muestran un estado de ánimo feliz y de repente uno las ve molestas están enojadas están peleando pero para llegar al diagnóstico exacto tiene que ser valorado por un buen psicólogo un buen psiquiatra es especialista en psicología clínica y determinar de cuándo apareció hay inicios bruscos de esta enfermedad generalmente aparece en las edades de los 16 años hasta los 34 y puede ser precisamente de tipo genético algún familiar pudo haber tenido alguna condición de estrés de miedo de de tristeza profunda hay una llamada así es vamos a recibir buenos días allá tenemos se nos corta bueno si se nos corta entonces les decía verdad que de repente puede ser que la persona esté teniendo esta situación verdad ahora no toda alegría o no toda tristeza es bipolaridad generalmente se confunden muchas veces se usa el término cuando andamos alegre y de repente tuvimos una situación difícil en el día pero andamos pensativos andamos serios ya no andamos saludando alegremente a nuestro compañero de trabajo o a las personas de nuestro entorno y ahí la gente dice anda bipolar artes vamos a recibir otra llamada doctora muy buenos días buenos días buenos días adelante feliz año nuevo a todos muchas bendiciones gracias yo quería preguntarle yo tengo un compañero ya lo conozco de más de 10 años pero yo creo que es una persona bipolar porque fíjese que a veces está de buen humor a veces está de mal genio y hace cosas que o sea es como chismos pero es una persona que y de pronto habla mal de la gente y de pronto ya no como que no ha tratado nada o sea cambia de humor constantemente él es él es que él es que tiene muchas amistades pero yo creo que en el fondo como él no puede este interiorizar su su forma de ser a lo mejor ¿verdad? porque habla del amor cuando tiene pares y de pronto sale anda amargado es explosivo yo quisiera que me dé alguna estrategia para ayudarle como no lo primero que tiene que hacer mi estimado oyente y televidente es que hable con él y si él quiere ¿verdad? porque la terapia resulta mejor y beneficiosa para el paciente cuando él reconoce una condición y quiere ser tratado por esa condición si no por el contrario no va a resultar ¿verdad? porque quien está muchas veces preocupado es el amigo el gran amigo pero él se siente tranquilo él se siente bien ahora bien lo que usted me dice no es compatible con un trastorno bipolar ¿verdad? ¿por qué razón? precisamente este tipo de personas ¿verdad? tienen un problema de que son rechazados por la sociedad siempre viven a la defensiva siempre viven molestos porque no son aceptados tal como son y en algún momento puede estar teniendo pues un trastorno psicológico que se llama neurosis ¿verdad? aunque la neurosis no es una enfermedad psiquiátrica o psicológica propiamente dicha pero hay variación en los estados de ánimo y nos vamos a detener ahí un poquito doctor para recibirla aló muy buenos días aló buenos días le escuchamos aló buenos días sí buenos días sí adelante ¿cuál es su consulta? este sí doctor yo tengo mi pareja sí entonces él cambia el humor constantemente y cuando cuando nosotros discutimos empieza a decir cosas a oponer decir que se quiere morir que nadie lo quiere y él empieza a acelerar las cosas a los muebles a golpear en las paredes claro pero él dice que a mí jamás me va a hacer daño entonces yo quería saber que así está este de acuerdo a lo que usted me está diciendo habría que indagar ¿verdad? necesito más información para saber por qué actúa así en las relaciones de pareja generalmente cuando se discute muchas veces se ofenden las personas y van guardando rencor ¿verdad? y este rencor muchas veces lo manifiestan de esta manera agresividad ¿por qué? porque no hay comunicación en la pareja y no se dicen qué es lo que quieren qué es lo que sienten cómo deberían ser tratados yo lo que le recomendaría es que hagan terapia de pareja ¿verdad? y o vaya él primeramente para ser valorado donde su psicólogo de preferencia ¿verdad? y este no es un trastorno bipolar así como usted me dice es probable que haya resentimiento no sé si en la en la relación de pareja ha habido infidelidad y él esté no ha sanado esa herida y entonces él esté molesto o no sé si hay problemas de alcoholismo o drogadicción que también hay problemas así de ira de molestia de enojo de romper las cosas o tendrá alguna condición psicológica que puede ser un té lo que se conoce como trastorno explosivo intermitente o sea en español ira una persona que permanece siempre airada y hay que tratar el trastorno explosivo intermitente vamos a recibir otra llamada doctora Lomas buenos días buenos días buenos días sí ¿cuál es su consulta? sí buenos días feliz año nuevo gracias igual una consultita sí fíjese que tengo un niño de 15 años sí y y él en un poquito él está contento feliz pero de repente él se vuelve otra persona totalmente me gustaría saber si es bipolaridad o qué problema es el que él presenta claro sí bueno hay retorno ahí bueno le quiero decir lo siguiente no se puede dar un diagnóstico a la ligera hay que ver el entorno en el cual el niño se desenvuelve a esta edad tienen cambio biológico porque van dejando la infancia y van entrando a la adolescencia entonces en los cambios hormonales se ven muchos problemas así como de enojo de que solo quieren estar dormidos los adolescentes no quieren cooperar en nada entonces hay que ver verdad si no es una crisis del desarrollo como le llamamos los psicólogos entonces tenemos que ver el entorno verdad si hay padres separados si de repente los padres están discutiendo y el niño o el joven está ahí presente todo eso lo va llenando de amargura y de ira y entonces él se vuelve un niño con un trastorno que se llama trastorno del comportamiento habrá que valorarlo para verlo y ahora doctor puede tener otros problemas una persona que padece el trastorno bipolar si algunas enfermedades concomitantes por ejemplo puede ser un hipertenso puede ser un diabético puede puede haber muchas enfermedades alrededor no solamente bipolaridad por eso el trastorno se tiene que abordar de manera integral verdad con un equipo multidisciplinario de diferentes especialidades por ejemplo cardiólogo internista médico general y el psicólogo de cabecera pueden aparecer algunas otras enfermedades ahora quienes pueden padecer el trastorno bipolar existe algún círculo o no es así o sea cualquier persona puede padecer este trastorno si de repente pueden aparecer algunas enfermedades de la mente verdad y este trastorno lo puede padecer más claramente individuos que tienen familiares con trastorno psicológico estos son los que están más propensos porque es una enfermedad biológicamente muchas veces heredada y también puede aparecer en condiciones de sumo estrés verdad la persona no puede controlar el estrés y de repente pierde la realidad entonces sí así puede aparecer ahora ¿cómo se trata el trastorno bipolar doctor? sí el trastorno bipolar tiene que ser tratado médicamente y psicológicamente tienen que ir a la par el tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico hay muchos buenos fármacos por ejemplo el aloperidol que es viejito pero tiene muy buenos resultados en estos tipos de pacientes también se pueden mandar antipsicóticos por ejemplo el risperdal o risperidona y la olanzapina muchas veces para controlar los estados de ánimo también hay fármacos para este tipo de pacientes para controlar los estados de ánimo y en algunos casos se pueden mandar antidepresivos pero esto es muy cuidadoso tiene que ser tratado solo por el especialista no se puede automedicar esto no es de que a mí me cayó bien este medicamento yo padezco de eso y tomátenlo no tiene que ser bien valorado primero llegar al diagnóstico y ver qué tipo de fármaco él requiere qué complicaciones podemos encontrar cuando se registra la automedicación en estas personas con trastorno bipolar sí puede ser que haya alguna sobredosis y en alguna sobredosis puede ser que hasta se puede morir el paciente ¿verdad? y los efectos secundarios no los puede controlar precisamente porque no tiene la dosis recomendada por eso es importante que lo vea su especialista emocionalmente esta persona no se puede exponer tanto al entorno digamos amigable una persona con trastorno bipolar se limita bastante de este tipo de relaciones sí primeramente por la condición de enfermo mental ¿verdad? porque hay una un estigma ¿verdad? de las enfermedades mentales y la discriminación muchas veces no buscan ayuda por eso ¿verdad? yo no tengo nada yo no voy a ir a ningún lado yo me siento bien pero la familia está siendo afectada y él mismo entonces la discriminación no lo hace llegar a relacionarse con la sociedad hay una llamada así es doctor vamos a recibirla a los muy buenos días buenos días sí adelante ¿cuál es su consulta? sí buenos días quería consultar con el doctor yo tengo un niño de cuatro años y ocho meses exactamente en el colegio me lo mandaron a hacerme un examen psicólogo como se llama doctor cuando le ponen a revisar su cerebrito ¿cuándolo? ¿cuándolo? a ver no le escuchamos sí un examen en el colegio hay una psicóloga y me dijo que le hicieran un examen algo así como para ver si todo su cerebro todo está en orden porque le dicen imperativo él no prevé una enfermedad ¿qué edad tiene el niño? cuatro años cuatro años y ocho meses puede ser que esté pasando vea la hiperactividad se diagnostica hasta los seis años en la edad escolar es probable que él tenga alguna condición neurológica puede tener algún daño cerebral por eso hay que mandarle su electroencefalograma para descartar ¿no está convulsionando el niño? ¿nunca le ha convulsionado? no, no gracias a Dios pero vamos a habrá que hacer un estudio ahí ¿verdad? para ver cuál es lo que está incidiendo en el niño ¿no puede dejar sus datos al interno para obsequiarle una consulta? con mucho gusto le puedo obsequiar una valoración psicológica ok doctor ¿qué tan fácil o qué tan difícil es diagnosticar el trastorno bipolar? muchas personas pueden pasar años con este trastorno y no ser diagnosticados pues fíjate que cuando ven estos cambios bruscos de estado de ánimo el familiar se preocupa y busca ayuda inmediata muchas veces o sea puede tardar en buscar una ayuda pero es algo que no lo va a mantener a este familiar tranquilo va a vivir intranquilo entonces de alguna manera va a llevar al paciente a la consulta ahora si esto no se trata puede haber mucha violencia porque esto genera muchos enojos en algunos pacientes es parte de los síntomas viven agresivos viven discutiendo con las personas entonces ese entorno así la familia se preocupa y dice no esto no puede ser esto no está muy bien entonces buscan ayuda inmediatamente o lo más tardado que pueda ser me imagino que puede andar dentro de un mes nadie va a aguantar a un paciente que esté con esta sintomatología más de un mes entonces ahí nomás lo tienen que llevar o a veces lo llevan y el diagnóstico tiene que ser inmediato y establecer el tratamiento reiterando los síntomas cuáles son los principales síntomas que se registran en las personas con trastorno bipolar si muy buena pregunta alguno de los síntomas como decíamos al comienzo es cuando debuta la enfermedad verdad que vamos a ver en un paciente cuando debuta una alegría extrema está hablando de planes que nunca tenía verdad su cabeza está en una situación de aceleración del pensamiento dice que va a ser puede llegar a tener ideas como delirantes por ejemplo yo quiero ser el presidente de la república en este momento yo voy a ser el gerente del banco central no sé ideas así verdad donde uno dice esta persona no está bien y de repente dice voy a a dejar a todos aquí a mis familiares los voy a dejar de gerente en una empresa vos vas a ser el director vos vas a ser está repartiendo cargo y no tiene nada pues no tiene empresa no vende nada pero de repente por ahí le agarró el delirio y dice uno no está bien esos son algunos de los síntomas pero a la semana siguiente de repente aquella alegría y aquellas promesas que hizo caen en tristeza y no quieren saber nada lo van a buscar a la cama no quiere levantarse está llorando verdad y entonces dice esto no anda muy bien esos son algunos de los síntomas que pueden aparecer doctor porque se da en algunas personas el trastorno bipolar o a qué se debe la aparición de este trastorno si el trastorno puede aparecer de forma brusca verdad hoy puede en la mañana estar contento pero ya en la noche está llorando está con ganas de matarse entonces lo que se llama ciclado verdad es una enfermedad grave una condición grave cuando es ciclado el paciente está intercambiando esos estados de ánimo a qué se debe bueno precisamente es una condición neurológica verdad hay que valorarlo y es probable que tenga también condición genética hay que ver quién de la familia verdad padeció de algún trastorno emocional grave por ejemplo depresión ansiedad para llegar al diagnóstico ok doctor estamos por concluir ya sus recomendaciones sí recomendaciones verdad no deje pasar esta situación lleve a su paciente si lo está viendo con esta estos cambios de ánimo repentino brusco y después desaparecen y luego aparecen puede aparecer en una semana después desaparecer en la próxima verdad tenga cuidado el paciente bipolar es como una enfermedad crónica es una enfermedad crónica al igual que la depresión al igual que la hipertensión al igual que la diabetes verdad ya siendo tratado y medicado él puede integrarse al trabajo él puede tener una familia verdad lo único que hay que estar pendiente de tomarse su medicación las personas con enfermedades crónicas tienen mayores complicaciones sí precisamente porque muchas veces se descuidan de la misma enfermedad crónica que tienen y este la condición de salud de ellos no les permite estar al tanto de la medicación de ahí que la familia juega un papel importante para ayudar a este tipo de pacientes ok bueno muchísimas gracias bueno quiero dejar los números de la clínica así es reitero este el 837 567 están en pantalla 837 567 40 estamos en altamira de la vique una al sur una al este bueno muchísimas gracias doctor por habernos acompañado una vez más acá en acción 10 en la mañana y abordar este tema de suma importancia que tiene gran relevancia en muchos de nosotros los nicaragüenses nos vamos a un nuevo corte comercial regresamos con nuestro segmento debates y soluciones ya regresamos con acción 10 en la mañana continuamos con acción 10 en la mañana vivís un caos familiar en tus finanzas o con tu pareja te discrimina nadie te entiende tenés alguna denuncia o problema en que nadie da respuesta queremos ayudarte en nuestro segmento debates y soluciones demostrar la paternidad no es tarea fácil sobre todo si se opone al reconocimiento algunos especialistas en derecho de familia han definido como un calvario el proceso que deben seguir cientos de mujeres para asegurarles el apellido del padre a sus hijos en nuestro segmento debates y soluciones te enseñamos cómo demostrar la paternidad Daniela Rodríguez Morazán acción 10 en la mañana lo prometido es deuda y nosotros a ustedes nuestros amigos y amigas televidentes les habíamos prometido dar una continuidad a este tema de cómo demostrar la paternidad de un hijo dado que en la última ocasión que lo abordamos hubo bastante participación y había también bastante duda en el tema de la prueba de ADN hoy queremos abordar este tema con dos expertos que nos acompañan acá en la revista Daniela así que Jocelyn Medrano se encuentra con nosotros la doctora María Gabriela Castillo y el doctor Kenneth Hernández muy buenos días y bienvenidos una vez más a acción 10 en la mañana un placer que nos acompañe queremos iniciar con usted doctora María Gabriela Castillo una de las cosas que nos preguntaban y que yo se la enviaba ayer por vía mensaje de texto es llamaba un televidente la vez pasada y decía que él es papá o se presumía según él ser padre de trillizas pero que de las trillizas él considera que de una o de dos de ellas si no mal recuerdo si es el papá pero de una de las bebés no si esto es posible realmente medicamente hablando y si se puede practicar la prueba de ADN a las tres como puede alguien engendrar en una concepción de trillizas a dos y no a la tercera al tercer bebé a la tercera bebé en este caso y también nos preguntaba un amigo que si un señor ya de 68 años podía engendrar bueno con respecto a lo de las trillizas tenemos que recordar un poco como es el proceso de la concepción humana y como es el proceso de hacer trillizos o meizos como se producen hay dos formas en si los gemelos pueden venir de la unión de un solo espermatozoide con un solo óvulo que después se parte en dos y genera dos gemelos idénticos o se parte en tres y genera trillizos idénticos en ese caso pues sería imposible que los bebés fueran de diferentes padres porque vienen de un solo espermatozoide sin embargo tenemos el otro caso de los meizos que tienen más o menos el mismo parentesco tienen exactamente el mismo parentesco que los hermanos de padre y madre son dos óvulos dos espermatozoides que se unen y forman dos bebés independientes que son hermanos no son iguales físicamente no tienen que ser iguales físicamente incluso pueden ser un par de niños completamente diferentes igual que cualquier dos hermanos uno se parece a la mamá uno se parece al papá y a veces no parecen ni parientes una niña y un niño también pueden nacer de esa misma forma ahora eso a lo que se refiere se llama superfecundación paternal eso es algo muy muy raro en la especie humana sin embargo puede pasar se cree que se registran de uno en trece mil casos donde si la mujer tuvo relaciones con dos hombres digamos el mismo día o dentro de un periodo de cuarenta y ocho horas a tres días y ella ovuló otra vez ella tenía más de un ovulo fértil o estaba en algún tratamiento para fertilidad entonces había muchos ovulos disponibles es posible que se fecunde con otro espermatozoide de otro hombre otro ovulo de la mujer sin embargo en la especie humana por los mecanismos mismos de la mujer cuando queda embarazada es bastante difícil y bastante improbable de uno en trece mil casos es bastante raro dos mil novecientos noventa y nueve casos no ocurren un caso de los trece mil un caso de los trece mil se conoce aproximadamente diez casos en todo el mundo que también es bien poco si puede ser que esté registrado un poco por debajo porque casi nadie se le ocurre hacer eso pues una prueba de paternidad cuando son mellizos o triizos pero si es algo muy muy raro ahora y en este caso de cuando son mellizos o triizos usted decía algo bien interesante que puede a veces confundir o sea yo siento que y lo decía el amigo que nos llamó en esa oportunidad recuerdo yo siento que dos o una no recuerdo bien si se parecen a mí pero la otra no se parece a mí entonces usted manifestaba también que pueden ser diferentes físicamente hablando o sea no tienen que ser iguales a papá o a mamá o uno se puede parecer a papá otro a mamá otro a los abuelos exacto uno lo puede ver en una familia varios hermanos y tal vez no parecen ni parientes entre sí si acaso tienen algo en común como un dato del pie un poquito el pelo pero no se parecen mucho y son hermanos de padre y madre pues ya recordemos que no necesariamente el hecho de un hijo ser de uno se tiene que parecer yo misma que tuve a mi hijo y yo los di a luz tengo uno que no se parece mucho a mí y el otro se parece un poco más ¿verdad? y uno sabe que nacieron de uno claro genéticamente hablando no siempre van a ser idénticos a uno ¿verdad? que quien los trae al mundo ahora en el caso de este señor que nos llamaba por el mismo caso de las risas ya para concluir con esta duda que tenía nuestro amigo televidente ojalá nos esté viendo él decía le voy a hacer la prueba de ADN a las tres en este caso así es se le puede practicar la prueba de ADN a las tres y eso más o menos tendría un costo que ya nos va a decir el doctor Kenneth si él lo va a asumir ¿no? sí claro en este caso sí se le tomó una muestra a él y a las tres niñas y se hace una prueba de ADN estándar una prueba paternal ¿y cuánto dura el resultado en estarlo? bueno depende en la clínica en el centro médico Santa Fe tarda 15 días hábiles y hay muchas formas de hacerlo no solamente con el hisopado también hay formas un poco más discretas que son con el pelo se necesita llevar de 10 a 15 cabellos con raíz se pueden llevar las uñas también un cepillo de dientes que tenga más de tres meses de uso o tres meses o más de uso son otras formas de hacer la prueba o directamente con el hisopado o con la sangre o sea que se pueden hacer sin que las niñas sean sometidas a estar enteradas sin que sean estimadas sin que sean sometidas a la situación incómoda de que mi papá quiere saber si soy de él ya con respecto a la otra pregunta muy interesante si el señor de 67 años puede engendrar el hombre puede engendrar desde el día que desarrolla en la pubertad hasta el último día de su vida sin importar la edad todo va es cierto que disminuye la fertilidad porque disminuye la movilidad de los espermatozoides pueden nacer menos espermatozoides pueden salir algunos con algunas deformidades y no llegar al óvulo pero si tiene por ejemplo una mujer sana y él todavía tiene unos espermatozoides sano puede perfectamente hasta el último día de su vida engendrar entonces si puede definitivamente claro que si doctor Kenneth Hernández bienvenido gracias por estar con nosotros en la continuidad de este tema la vez pasada usted también estuvo con nosotros quien asume en el caso de la estrilliza el costo de esta prueba de paternidad y donde normalmente la mala será el Instituto de Medicina Buenos días muchas gracias por la invitación nuevamente Jocelyn el código de la familia ha señalado quien debe de asumir los costos cuando tiene algún tipo de duda sobre la afiliación sobre la paternidad o maternidad entonces en este caso el solicitante por lo general como regla general el solicitante es quien asume el costo pero si el solicitante al valga la redundancia solicitar o comparecer ante un juzgado para que se investigue la paternidad y sale negativa y sale negativa esta prueba entonces la asume en este caso la mamá o sea la mamá de 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 las niñas como bien decía la doctora existen ahora clínicas privadas donde se pueden hacer este estas pruebas y también el costo va a incurrir por la parte interesada también a nivel institucional según lo establecido en el código es el instituto de medicina legal quien establece o quien ha quedado establecido para realizar estas pruebas de ADN ok vamos a recibir una llamada doctora y posterior la respuesta en relación a cómo se hace para demostrar exactamente o demandar la paternidad de un hijo existe alguna ley que respalde estos casos vamos a recibir la llamada muy buenos días si buenos días quería hacer una consulta cualquiera de los dos metros están ahí en el escenario pero si cuál es su consulta una dama que tiene un par de gemelos puede un medio ser su padre y el otro es el otro padre esa es la pregunta gracias son igualitos ellos físicamente si si son iguales físicamente una dama que tiene una dama que tiene un par de gemelos puede un un niño ser de un padre y el otro puede ser de otro padre si tengo una razón por favor que me dé la explicación científica muchas gracias doctora si ahí es la misma respuesta que en el caso de las trizas si en efecto si tiene un par de gemelos puede ser uno de un padre y otro de otro padre la razón como había explicado es si acaso hubo relaciones sexuales con dos hombres diferentes en un periodo corto de tiempo ya sea el mismo día o los primeros cinco días pero como había dicho es algo muy muy raro de uno en trece mil casos es bastante raro en la especie humana ahora el hecho de que los niños se parezcan o no no tiene mucho que ver con paternidad o no pueden ser igualitos los dos y ser iguales a su mamá y aún así ser de diferentes padres o pueden simplemente no parecerse al papá y ser completamente de él y ser completamente de él que bueno aclarar eso ahora doctora pero que tan común que tan normal es que las mujeres ovulemos tanto es decir ya hay un óvulo fecundado y tengo otro óvulo disponible eso es bastante probable eso es muy improbable la especie humana tiene unos mecanismos de defensa nosotros en cuanto quedamos embarazadas se liberan hormonas que inhiben a los ovarios de producir más óvulos durante todo ese tiempo y un tiempo después aparte de eso se fabrica un tapón de mocos espesos que no permite la entrada de espermatozoides o los enenteses entonces como dije tendría que ser un caso muy especial de una mujer con antecedentes de mellizos que esté ovulando mucho o que esté bajo algún tratamiento de fertilidad cuando nos sometemos a tratamientos de fertilidad en vez de madurar un óvulo por mes podemos madurar hasta 10 óvulos por mes entonces porque esa es la idea del tratamiento entonces ahí existe ese riesgo y como dije si tiene que sostener relaciones sexuales con más de un hombre el mismo día o dentro de un periodo corto de tiempo ok refiriéndonos a la parte legal doctor ya antes consultaba con usted cómo se hace exactamente para demostrar la paternidad bueno hay dos formas este de darle una identidad a los niños cuando hablamos nosotros de asegurar una paternidad o una maternidad estamos hablando de lo que es filiación darle esa identidad a los niños que es un derecho constitucional incluso ha sido ratificado por convenios internacionales entonces estas dos vías son la administrativa y la legal la administrativa es bueno y podría decir una tercera el reconocimiento voluntario cuando papá y mamá pues están de acuerdo y dicen no es mi hijo le pongo el apellido entonces podemos decir pues el reconocimiento voluntario la vía administrativa donde la mamá sabe quién es el papá tiene algún documento de él y se va al registro del estado civil de las personas y asienta al niño con el apellido de ese papá y pues el apellido de la mamá administrativamente y judicialmente es que el hombre se negó no dio el apellido entonces lo exige judicialmente este para que mediante una sentencia el juez ordene la inscripción del apellido de ese niño ¿cuál es la base legal para eso? el código de la familia la ley 870 aprobada en el año 2014 esto es algo que ampara la ley definitivamente exactamente es algo que ampara la ley y un derecho pues que tiene los niños de tener una identidad tanto materna como paterna ahora es importante recalcar que este problema de la paternidad se da bastante en contextos de parejas disfuncionales aquellas mujeres que han tenido algún encuentro sexual y ya no se ha registrado otro muchas personas se rehúsan a brindarle el apellido a este niño que fue concebido sí entonces claramente tienen la duda entonces el papá dice no, no estoy seguro que es mío entonces tienen forzosamente que someterse a lo que es la prueba o la investigación de la paternidad mediante la prueba de ADN ahora existe otro supuesto ¿tenemos la llamada? no, más adelante la vamos a ver si entonces un supuesto en el caso de que se haya dado un reconocimiento ¿verdad? el niño tenga su partida de nacimiento donde está el apellido del papá donde está el apellido de la mamá pero luego de un transcurso del tiempo surge una duda y se comenta de que ese niño no es del papá entonces ahí ya no entramos a una investigación de paternidad sino que entramos a un proceso de impugnación entonces porque ya el niño tiene ese reconocimiento tiene ese apellido entonces viene ahora el procedimiento impugnar de someterlo a la vía judicial y para que se investigue de que si realmente el apellido por el cual el niño fue asentado le corresponde tenerlo porque me exterioriza la duda y entonces tengo que aclararla mediante la prueba de ADN ya no va a contar más detalles de esa impugnación de paternidad después de la llamada buenos días la escuchamos aló aló si bienvenida a su consulta una pregunta cuando la mamá cuando la mamá no quiere que la niña lleve el apellido del papá ¿qué pasa? cuando la mamá ¿qué cosa? no quiere el apellido del papá cuando la mamá no quiere que lleve el apellido del papá pero ya lo reconoció el papá a este niño o a esta niña es así es decir cuando se lo quiere quitar usted le quiere quitar el apellido del papá a su niño o niña ¿cómo se puede hacer doctor Leandro? mire legalmente es una situación muy difícil porque va contra la ley expresa porque estamos hablando desde el punto de vista constitucional donde dice pues que el niño tiene el derecho a esa identidad entonces impugnar la única manera en que se puede impugnar es decir rechazar o quitar un apellido es cuando realmente no está esa afiliación o sea el vínculo sanguíneo no existe con ese niño entonces es la única manera pero si realmente el el papá este lo reconoció y está ese vínculo sanguíneo entonces es muy difícil que se le pueda quitar ese apellido en este caso ella podría se me ocurre verdad ella podría decir bueno es que se lo quiero quitar en el caso que fuese si se lo voy a quitar porque no es su hijo realmente puede demostrar ella ante una autoridad de que no es hijo de esta persona que lo reconoció y entonces si sería más fácil en un caso puntual de esta forma si quitarle el apellido en ese supuesto si se demuestra de que no es el el padre biológico entonces si es factible rechazar o impugnar ese apellido para que después en una reposición de partida aparezca el niño solo con el apellido de la mamá muchos hombres se estarán preguntando bueno si yo considero que no es hijo mío a este a este bebé a quien he estado dándole mi cariño y mi dinero durante mucho tiempo y voy a la impugnación de paternidad se me hace retroactivo por parte de la mamá todo lo que yo le he dado a este niño pregunto porque hay hombres así fíjese que desde el punto de vista este de familia no puede él cobrar si si se llegase pues al supuesto de que no es el papá y ya lo ha mantenido por decirte 18 años entonces y él quiere este hacer una hacer un reclamo entonces en el punto de vista este civil de familia no es la vía correcta para hacer ese reclamo pero si lo puede hacer desde el punto de vista civil por la vía civil digamos para que le le retribuye en este caso la mamá resarcimiento de daño porque prácticamente le hizo un daño demandando la E exactamente demandando la E demandando la mamá ahora licenciado usted manifestaba que el hecho de que se le quiera quitar el apellido a un hijo cuando este lleve el apellido del padre y la mamá se lo quiere quitar es bastante difícil pero cuando este hijo ya crece y entonces creció sin su padre y este quiere quitarse el apellido del papá que tan difícil podría ser mira muy interesante la pregunta muy interesante legalmente el hijo cuando alcanza la mayoría de edad él puede rechazar él puede rechazar él puede rechazar este es un reconocimiento un reconocimiento pero honestamente para ser franco no he conocido en el ejercicio de mi profesión que ya un hijo este con la mayoría de edad haya rechazado un reconocimiento biológico biológica biológicamente pero si he conocido que han rechazado el reconocimiento pues de un padre adoptivo este que le puso un apellido sí pero cuando ya alcanzan la mayoría de edad pero biológicamente para hacerte franco no he conocido que alguien haya rechazado ese ese apellido desde el punto de vista biológico pero sí desde el punto de vista de la adopción adoptivamente ok en esos casos si tenemos otra llamada y luego seguimos explicando esto de las impugnaciones y también con la doctora doctora quizá puede algún papá tener o la mamá decir no no confío en esa prueba de ADN eso está erróneo en realidad no aplica a lo que yo consideraba o a lo que yo esperaba se equivocaron con esa prueba de ADN el margen de error del ADN nos lo va a explicar después de la llamada buenos días le escuchamos sí buenos días bienvenida a su consulta y mi pregunta es lo siguiente casi lo contrario de lo que solicitaba la información que facilitó la otra compañera mi caso es que yo tengo un hijo de 14 años ya el papá vive en los Estados Unidos y él le pasa su apoyo su pensión su pensión pero el niño no lleva el apellido de él pero él lo reconoce y sabe que es de él pero por situaciones que han ocurrido él no está con el con el papá no estamos juntos pero él lo reconoce que es su hijo y cómo yo podría hacer en este caso sobre el apellido qué edad tiene el niño él ya tiene 14 años 14 años y el papá está aquí en Nicaragua no, él está en los Estados Unidos pero él le pasa la prisión mensual y por situaciones no lo asentamos a él antes que se fuera para allá entonces ese es el caso que yo tengo y cómo podría ser en este caso ahora el niño tiene los apellidos suyos nada más su apellido sí, solamente los míos lo tiene legalmente tiene solo los míos doctor bueno es común ese tipo ese tipo de casos y este para dar una solución legal lo que tiene que hacer es un reconocimiento si ese señor tiene la facilidad de estar viniendo a Nicaragua y poder viajar nuevamente a Estados Unidos entonces cuando en una avenida a Nicaragua pueden comparecer ante un notario y hacer el reconocimiento o sea hacer una escritura pública que se llama reconocimiento de hijo entonces él comparece y expone que por razones ajenas a su voluntad no reconoció al niño en su momento pero que en ese acto lo reconoce y una vez que ha finalizado ese acto el notario libra el testimonio y van al registro del Estado civil de las personas a inscribir este ese reconocimiento para que después se haga una reposición de la partida y el niño ya aparezca con el apellido de su papá ok tenemos que hacer una pausa comercial doctora al regresar su respuesta sobre el margen de error en las pruebas de ADN volvemos con más ya regresamos con acción 10 en la mañana continuamos con acción 10 en la mañana que bueno que sea con nosotros en acción 10 en la mañana siempre acompañándole con temas de interés y quedamos pendientes en cuanto a aclarar el margen de error en la prueba de ADN y también otra duda doctora Castillo en estos casos donde dicen bueno es que está embarazada pero dudo que el bebé sea mío se puede practicar la prueba de ADN al bebé que aún no ha nacido y cómo se hace bueno con respecto al margen de error esta prueba es bastante efectiva de hecho tiene más del 98% de efectividad es muy muy efectiva incluso la del hisopado no es siempre necesario sacar sangre sacar tejido con solo el hisopado cuando la persona en el laboratorio las personas que analizan esto en el laboratorio no tienen suficiente muestra ellos siempre simplemente mandan a decir muestra insuficiente o volver a tomar la muestra no es que van a probar con un poquito a ver que tanto da no necesitan una cantidad específica de ADN y si no la obtienen ellos dicen muestra insuficiente con esa cantidad específica ellos pueden trabajar y si da una prueba con un nivel de error bastante mínimo en el caso de los bebés que no han nacido es decir está embarazada pero dudo que sea mío ¿se puede hacer ahí? ¿se pone en riesgo al bebé? no no se pone en riesgo al bebé en ese caso si se puede hacer porque nosotras cuando estamos embarazadas si hay cierto intercambio de material genético entre la mamá y el bebé de manera que en la sangre de la mujer embarazada corre cierto material genético del bebé en ese caso se toma una muestra de la mujer en sangre una muestra de sangre se toma la muestra del presunto padre se analizan se separa el ADN de la mamá y se busca el ADN del bebé cuando se encuentra se realiza la prueba cruzada con el papá con el varón a ver si este es el papá es igual de efectiva y no se pone en ningún momento en riesgo al bebé porque es solo la mamá la que se pincha ok perfecto doctor Kenneth Hernández explíquenos el protocolo cuánto tiempo lleva hay casos donde tal vez el papá o la mamá o cualquiera de los dos se pueden cansar de repente con un proceso así pero si es necesario llegar a finiquitarlo a fin de que el bebé sobre todo sea el beneficiado porque a veces en estos casos lo que menos se piensa es en el bienestar de los niños y niñas ¿es tedioso este proceso es largo es costoso económicamente hablando? pues no no es costoso no es largo pero si un poco cansado en cuanto al estrés que uno se somete a los usuarios porque no están acostumbrados a visitar a los juzgados por estar ahí en presencia de un juez y pues y estar en a veces revictimizándose ¿no? este sobre sobre la temática el proceso pues es simple inicia con una demanda inscrita se presenta ante los juzgados de familia el juez manda a emplazar a la otra parte la otra parte tiene un tiempo prudencial para contestar la demanda que son de 10 días y de una vez contestada la demanda o sin la contestación el procedimiento sigue para la convocatoria a una audiencia inicial y en esa audiencia pues se reafirman los puntos o hechos litigiosos cuando la persona tal vez uno de los tequios por así decirlo del proceso es cuando la persona no quiere comparecer voluntariamente a hacerse la prueba de ADN entonces tiene que auxiliarse la parte con insistir y solicitarle al juez de que mediante la fuerza pública lo haga tal vez comparecer a hacerse la prueba de ADN ahora es tal vez una traba que puede tener el proceso la segunda traba son a veces los costos económicos esta prueba aún realizada en el Instituto de Medicina Legal tiene un costo de 250 dólares la persona que no tiene esta capacidad de pago tiene que acreditarlo mediante una investigación que hace el Ministerio de la Familia de que no tiene esa facilidad y puede otorgarle el beneficio de pobreza para que lo asuma el Estado por una única vez ese procedimiento la otra traba puede ser el tiempo recordemos que una de las de la carga laborales que tienen los juzgados de familia son estas demandas de investigación de paternidad y de pago de pensiones de alimento entonces hay un sinnúmero de demandas entonces tiene que uno hacer fila y esperar su turno hasta que puedan emitirse estos resultados generalmente el proceso de familia está organizado para que dure máximo tres meses pero en estos procedimientos si puede extenderse un poco más a unos seis meses por la carga laboral tenemos otra llamada buenos días le escuchamos si buenos días disculpen mi 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 si su consulta cual es bienvenida es que en mi familia hay un señor que lo recogimos y nosotros no sabemos edad no conocemos familia y pues entre toda la gente que lo conoce llegamos a pensar que tiene unos 115 años yo necesito saber si habría posibilidad de averiguar la edad de ese anciano ok médicamente si hay posibilidades de indagar cual es la edad exacta de esta persona doctora exacta no se puede hacer un aproximado y a través de que procedimiento bueno ahí se analizan los huesos se le pueden hacer radiografías se le hacen todos los exámenes es bastante algo tequioso pues y es un cálculo aproximado nada más no se puede datar por así decirlo una persona porque el ser humano tiene un periodo de vida bastante corto de manera que datar ciertas cosas se puede es más fácil con gente que está en crecimiento con los niños con menores de 20 años ya cuando somos adultos mayores que ya los huesitos están más más soldados no hay mucha diferencia entre los 90 y los 100 110 y va a depender mucho de la vida que ha llevado también hay gente que puede tener físicamente y en los huesos confundirnos y decirnos tiene 90 y tal vez tiene 70 entonces es muy difícil doctora regresando al tema del ADN y de la paternidad que es el tema que nos ocupa hoy día quiero hacer énfasis en esto de los parecidos porque muchos dicen pero ¿cómo va a ser mío? no acepto ese resultado ¿cómo va a ser mío si no se parece en nada ni a mí ni a mi familia? genéticamente hablando no siempre tiene que haber un parecido hasta otro yo entiendo incluso hay casos donde las generaciones digamos van replicándose y es el caso donde hay por ejemplo yo soy muy parecida a mi abuelita materna que en paz descanse no me parezco mucho a mis padres pero hay casos así realmente hay muchísimos casos así realmente la dominancia de las características físicas no tiene tanto que ver con en sí la genética puede incluso tener una familia donde todos se parezcan todos los varones no se parezcan pero este determinado se juntó con esta persona esta dama que tiene genes más fuertes que se manifiestan más y la criatura sale igual a su mamá y igual a su abuelo o en tu caso igual a tu abuela materna o sea todavía más largo y hay casos donde definitivamente incluso uno como dije uno la mujer que los tiene adentro que los ve nacer que los ve salir de uno tiene hijos que no se parecen en nada a uno hasta de otra raza puede ser el niño me decía un maestro una vez ese niño que tenía que tiene esa mujer adentro puede no tener su tipo de sangre puede no parecerse a vos puede no tener nada tuyo pero ni modo es tuyo lo tenés adentro entonces si nos puede pasar a nosotras también les puede pasar al caballero lamentablemente pues nosotras si tenemos una forma más segura de asegurarnos que es nuestro y ellos no y están en su derecho de hacerse sus preguntas están en su derecho sobre todo por todas las cuestiones legales que implica de sacarse la duda y no siempre por suerte ahora no necesariamente tienen que llevar un proceso legal como dije pueden acudir a otros lugares solo para quitarse la duda aunque incluso ese resultado no tiene validez ante un juez para rechazar cierta paternidad del niño como dijo aquí el licenciado pero igual si se quieren quitar la curiosidad se lo pueden hacer y están en todo su derecho y con el cepillo de dientes con los cabellos con las uñas recuerden que el pelo tiene que tener la raíz porque el pelo en sí es material muerto no tienen ningún rastro de ADN pero la raíz sí en cambio las uñas son piel seca y si tienen ADN con que lleven todas las uñitas de una cortada de uñas ya se quitan la curiosidad y están en su derecho ahora para aquellos que se preguntan por ejemplo y he escuchado de estos casos donde dicen que bueno no es mide que yo solo varones pongo y en esa frase por eso la estoy trayendo a colación así o yo solo mujeres engendro verdad entonces no puede ser mío aclárennos de quien depende el sexo y si es cierto pues si realmente yo solo yo varón por lo general y si yo soy varón y solo mujeres o solo varones he engendrado porque ahora engendra una mujer o porque ahora engendra un varón bueno realmente el que aporta el sexo con homosómico es el espermatozoide o sea el varón si él lleva una X va a ser una mujer y si él lleva un Y esa criatura va a ser un varón sin embargo hay muchos factores que determinan la supervivencia de estos espermatozoides dentro de la mujer y de eso depende también mucho el pH o sea el nivel de la mujer por dentro el ciclo en el momento del ciclo en el que está si está justamente ovulando o todavía no ovulado o ya el óvulo es un óvulo algo viejito de todo depende de muchos factores entonces nada tiene que ver lo que ponga o lo que haya puesto en otro momento todo puede cambiar y a no ser que sea un varón rarísimo que solo contiene espermatozoides de un solo sexo que es improbable imposible pues no se ha visto ningún caso pues solo así sería pero eso no no se da mito o realidad que aquellos varones que usan algún tipo de fármaco para poder lograr la erección no pueden engendrar no eso es mito el hombre mientras puede eyacular puede engendrar siempre y cuando sus espermatozoides sean sanos porque hay que ver que hay muchos factores si los espermatozoides hay veces tienen algunas deformidades o no nadan bien hay espermatozoides que no nadan para adelante que nadan para atrás que tienen falta de movilidad en las colitas que tienen dos cabezas que se van para otro lado y ahí eso dificulta que engendren pues pero son otros factores ok doctora Hernández en la parte legal por ejemplo si yo como mujer siento que todo este proceso legal está afectando a mi hijo o hija si yo siento que a pesar de que ya se dio la prueba de ADN esa persona ese hombre no está cumpliendo con sus obligaciones y no solo hablo de las obligaciones económicas sino aquello que por defecto deberían de tener muchos hombres de lo que carecen verdad no generalizo alguno verdad de lo que carecen que ese sentido de paternidad de cuidar al hijo de visitarlo de quererlo de estimarlo no solo de ser un proveedor económico en fin si la mujer siente todo esto ¿qué puede hacer? ¿puede decir donde una autoridad judicial mire yo ya demostré que si es su hijo pero aún así no se hace responsable no lo cuida no lo visita no le da cariño bueno eso ya es algo como tú dices moral que tiene que nacerle a la persona pero aquí lo que se ha procurado con este nuevo código de la familia es que las familias sean integrales y si ella en el proceso en el proceso de investigación de paternidad este ha logrado acreditar de que esta persona pues no no tiene pues ese cariño o ese sentir paterno ¿verdad? entonces puede hacerlo saber al juez para que el juez le ordene ¿verdad? pasar por lo que es la escuela para padres ahora desde que está este código de la familia se ha creado esta figura que se llama escuela para padres que la tiene a cargo el ministerio de la familia entonces ahí hay una serie de sesiones donde pues te te forman te forman te dan la parte conceptual ¿verdad? y de cómo pues puede ser ser un padre y sobre todo en estos casos cuando no te has relacionado con un con un este con un hijo que hasta ese momento te das cuenta y te dicen felicidades sos papá ¿verdad? entonces y te enseñan ahí la prueba de ADN entonces bienvenido al club de los padres entonces entonces es necesaria la la el proceso de la escuela para padres para que este inducir a esta persona pues de cómo tienen que irse relacionando de cómo van a hacer esas visitas y para que se pueda ¿verdad? de integrar este este desconocido porque era un era un desconocido ¿verdad? ahora a la vida de de este niño ojalá ahí se les enseñara ¿verdad? a estos padres y madres que carecen de este sentimiento de amor para su hijo como no instrumentalizar a los hijos porque a veces nos encontramos con casos así donde papá o mamá me están instrumentalizando para que yo odie al otro o para que yo diga papá es el malo o mamá es la malo exacto y todo eso se trata en la escuela para padres ahora si ya está acreditada una afiliación este y viene ahora lo que es el proceso de las pensiones de alimento entonces la persona que ya tiene que acreditar la afiliación pues tiene que cumplir con el pago de sus pensiones de alimento si esta persona incumple entonces vienen los procesos de ejecución e ir a una vía a ejecutar verdad el cumplimiento del pago cuando ya tenemos una sentencia de un juez que te dice que tienes que dar el 25 el 35 o el 50% según la cantidad de hijos que esta persona tiene entonces si hay un cumplimiento en cuanto a pensión de alimento se ejecuta y lo otro es hacerlo pues del punto de vista de la escuela para padres doctora Castillo estamos por finalizar sus conclusiones bueno en conclusión si recuerden que si se pueden hacer las pruebas de ADN son confiables tienen un buen resultado todo el mundo está en su derecho de quitarse una curiosidad sobre todo como hacen notar nosotras tenemos un tiempo de preparación para esto ellos no siempre y tienen derecho a dudar de repente hay muchas formas ahora tienen muchas herramientas desde el punto de vista legal como apuntó el licenciado y desde el punto de vista no legal solamente para cuestiones de uno también tienen las pruebas de parentesco y pues siempre no olvidar la salud del niño a veces creemos que tener un niño sano es un niño que no tiene gripe que no le da diarrea que lo desparasitamos y no se cuida la salud mental del niño y hay que ver lo que este tipo de crisis este tipo de conflictos afectan a la criatura entonces tratar de llevarlo de la forma en la que el niño se vea menos afectado que se dé menos cuenta que no esté involucrado en cuestiones para las que no está preparada gracias doctora por esas tan acertadas recomendaciones igual licenciado Kenneth Hernández un placer que nos haya acompañado en pantalla teléfonos tanto de contacto de la doctora Castillo como del licenciado Hernández así estamos finalizando me gustaría agregar algo nada más solamente quisiera felicitar a mi hijo menor que está cumpliendo seis años mi hijo menor que tiene la cara de su padre pero salió de mi persona felicidades al bebé ¿cómo se llama a su hijo? Diego Alejandro Diego Alejandro felicidades a esta hermosa mamá que Dios te dio felicidades grandemente para ti nos despedimos doctora gracias por habernos acompañado igual licenciado Hernández nuevamente gracias será hasta el día de mañana en punto de las 6 a.m. Sous-titrage ST' 501